...a quien recibió el Premio Nacional de Periodismo 2019, Mónica González Mujica. Adelante, Mónica, por favor. A recibir este premio que el jurado ha otorgado por mayoría a esta talentosa y reconocida periodista, qué orgullo tenerte aquí, porque ha hecho periodismo durante más de 40 años con mucha ética, ennobleciendo nuestro oficio, por supuesto, a los más altos estándares que regula la profesión. En cada uno de sus proyectos, Mónica, ha contribuido a construir una memoria republicana para nuestro país, destacando la mejor tradición del periodismo libre e independiente. Felicidades, Mónica, y nos espera entonces a Adel. Por supuesto que con mucho orgullo saludamos también a nuestra compañera de trabajo, Mónica González, que hoy ha recibido ya oficialmente de manos del Presidente de la República el Premio Nacional de Periodismo 2019. Destacado reconocimiento a una carrera, una vida, dedicada al oficio de informar a la población. Felicitaciones y estamos muy contentos como canal de que seas parte de nuestras filas. Felicitaciones una vez más, Mónica González, por ese Premio Nacional de Periodismo 2019 entregado el día de hoy. Dicho eso, quiero anunciar que hoy tenemos tres momentos en el programa y sé que hay harta expectativa respecto a ellos. Estaremos conversando con la diputada del Partido Humanista, Pamela Giles. Hoy continuó la discusión del retiro del 10% y esto quedó todavía pendiente. Hay cosas que se van a tener que seguir revisando. Hay una serie de indicaciones. Hay algunas polémicas. Era que no, parece que la política, si no fuera con polémica, no existe. Vamos a conocer detalles de aquello junto a la diputada el día de hoy. También estará con nosotros, lo habíamos anunciado el día de ayer, uno de los dos candidatos que no estará presente en el debate presidencial de Televisión y CNN, Marco Enrique Sominami. Porque lo anunciaba, está con cuarentena y según el planteamiento de ese debate no podía estar de manera telemática. Pero sí estará con nosotros para conocer un poco también desde su perspectiva de propuestas respecto a los temas que a usted le interesan y que nos plantean día a día en la conversación acá en nuestro programa. Y el primero de los invitados del día de hoy es también candidato presidencial. Tampoco está invitado al debate del día de hoy. Está en Estados Unidos, ahí ya lo vemos, es Franco Parisi, que nos acompaña esta noche. Buenas noches, candidato. Buenas noches, Franco. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Don Eduardo? Gusto saludarlo. Gusto saludarlo también. Nos ha estado medio esquivo de los medios de comunicación. De pronto sus seguidores dicen que los medios no le dan el espacio necesario. Usted ayer decía en una entrevista con Radio Cooperativa que tampoco tenía mucho interés de conversar con algunos medios de comunicación. ¿Se ha sentido un tanto discriminado, candidato? No, para nada. Es una opción de nosotros. Nos han llamado casi todos los medios. Pero nosotros entendemos que los medios tienen su tinte político, lo cual es respetable y entendible. Por lo tanto, uno opta y además tenemos que fortalecer nosotros mucho nuestras redes sociales para poder potenciar a nuestros candidatos a senadores, diputados y cores. Entonces, hay que entender de que esta iniciativa del Partido de la Gente es un colectivo muy grande y que necesitamos mostrar los rostros de nuestros candidatos que les mencionaba. Son 382. Y por lo tanto, no queremos centrarlos solamente en la figura presidencial y por eso preferimos destinar los pocos recursos que tenemos y el esfuerzo que tenemos a las redes sociales. Vamos a hablar, por supuesto, de las propuestas de su programa de gobierno. Bueno, también hablaremos de los temas que lo han tenido en las últimas horas en la agenda. Entonces, vamos a ir matizando la conversación de esta noche con el candidato. La primera, una de las sueltas de polémicas y sociales, ¿dónde estaría usted? Entiendo que está en Estados Unidos, en Alabama. ¿Eso es así? Sí. Aquí he vivido mucho tiempo yo. Siendo profesor, venía siempre de vacaciones, así que, no, estamos acá en Alabama donde mi hijo está en el colegio y tengo mi rutina diaria, tengo mi trabajo y tengo también las actividades de campaña que no son menores, potenciando a nuestros candidatos a lo largo de todo Chile. Le propongo entonces que para comenzar ya esta conversación en vivo, veamos una nota que hemos preparado y al regreso conversamos con el candidato Franco Parisi en Mentiras Verdaderas. El nombre de Franco Parisi empezó a sonar en los medios de comunicación al estallar el escándalo de La Polar, haciéndose parte de los matinales para explicar con peras y manzanas el escándalo en torno a la casa comercial cuyo eslogan era llegar y llevar. Y como dicen que todo en la vida se devuelve, la fama de Parisi surgió de un escándalo, pero desde entonces no ha estado exento de ellos. En 2013 lanzó su primera candidatura presidencial y de mano de esta vino la primera acusación en su contra. Evelyn Matei, su principal contrincante, sacó un as de debajo de la manga. El ingeniero comercial junto a su familia habían administrado colegios ligados a la masonería que lo acusaron del no pago de contribuciones a los funcionarios y una deuda de más de 500 millones de pesos. Si bien ganó la batalla legal, él echó daño fuertemente su candidatura presidencial y lo dejó en un cuarto lugar con el 10% de los votos. 666 mil personas votaron por él. Pero las repercusiones de esa campaña le traerían su segundo escándalo y uno de los más conocidos, el caso Calzoncillos. El servicio electoral objetó 27 rendiciones de gastos presentadas por el hoy candidato del partido de la gente. Entre las objeciones más llamativas estuvo el gasto de 600 mil pesos en ropa interior marca Hugo Boss que incluía boxers y calcetines. ¿Por qué incluiste en algún momento ropa interior o cinturón? Deja explicar eso. Cuando a ti te dicen mire hay que hacer la declaración lo que haces tú es tomar todas las boletas que tenés y se las vas a ir al contador. Haga usted esta declaración. Así se hace y se le fue. Así de simple pero tú no estuviste fiscalizando qué pasó con el contador. Está tan destruido después de la campaña la presión que uno tiene que al final tú lo único que querías hacer es dormir dormir dormir. Pasaría un tiempo hasta que Parisi volviera a las pantallas por un nuevo escándalo esta vez por acoso sexual. A mediados del año 2016 Franco Parisi apareció en un informe realizado por la Texas Tech University donde se le sancionó por insinuaciones y acoso sexual a una joven de 19 años. El resultado fue ser desvinculado de la institución. El nombre Franco Parisi aún aparece registrado en la base de datos académicas sobre conducta sexual inapropiada de Estados Unidos país en el que reside actualmente. Posteriormente el ahora nuevamente candidato presidencial afirmaría que debe tener más cuidado con ser cariñoso y que se trataría de un problema cultural. Pero la última gran noticia sobre Parisi no fue necesariamente su nueva candidatura a la presidencia sino que la demanda por no pago de pensión alimenticia en su contra. La madre de sus mellizos acusa que el ingeniero debe más de 200 millones de pesos y que tendría una orden de arraigo nacional desde agosto de 2020. Esta noche Franco Parisi candidato presidencial por el partido de la gente rompe su silencio televisivo. El candidato Franco Parisi con nosotros estaremos hablando como les decíamos de las propuestas que tiene él dentro de su programa de gobierno. Quiero comenzar preguntándole por su arribo o no arribo a Chile. Ha sido un tacto esquivo para señalar cuándo podría estar ya haciendo campaña en terreno con sus seguidores considerando que usted es el candidato del partido más grande que existe en Chile actualmente que es el partido de la gente. Nosotros tenemos programado la campaña desde agosto bastante fuerte ¿de acuerdo? Y hemos cumplido los hitos uno a uno. No fue fácil llegar a ser partido nacional después lograr las firmas lograr los candidatos etc. Piense una cosa somos un partido joven y tenemos 382 candidatos eso no se logra al azar y ahora tenemos que potenciar a nuestros candidatos porque si queremos ser gobierno y queremos tener futuro tenemos que tener con el diputado y senador dicho eso hemos trabajado en un programa de gobierno con la gente con democracia regional y con democracia real donde ha sido extremadamente participativo y para no ir con rodeo a su pregunta nosotros según nuestra calendarización estaríamos pensando el retorno en la segunda semana la segunda quincena de octubre la segunda quincena de octubre para algunas personas yo lo escuchaba que señalan que es muy poco tiempo para estar en terreno entendiendo que hoy día la batalla digital es bien relevante en términos de contienda pero el terreno sigue siendo relevante que esté usted en terreno escuchando a la gente con sus candidatos ¿no han pensado quizás que es muy tarde? no, para nada porque también nosotros somos una campaña austera no tenemos los aviones de otros candidatos rentados ¿sabe cuánto sale rentar un avión semanal? 100 mil dólares no lo podemos pagar ¿de acuerdo? y por lo tanto tenemos que ser sinceros esta es nuestra realidad porque nosotros no queremos tampoco engañar a la gente y yo no quiero ir a Chile para estar en un hotel siendo que puedo trabajar acá y tengo mis compromisos laborales acá le agradezco por esa nota que me encantaría poder estar antes claro que sí cómo no si es bonito la campaña sentir el calor de la gente sentir la efervescencia puedes motivar más pero hay que hablar con la realidad somos un partido austero de la gente y no apoyado por los grandes grupos económicos o bien financiado por el gobierno o por grandes y antiguos partidos políticos las mega elecciones de mayo Franco ¿usted votó en Estados Unidos o no? no no votó no voté por la sencilla razón de que mi venida a Estados Unidos fue un poco abrupta así que no y para el plebiscito del 25 de octubre ¿votó? tampoco tampoco votó ¿eventualmente habría votado apruebo o rechazo a una nueva constitución? volvemos a la historia mire en mi primera campaña nosotros dijimos sí a la nueva constitución sí a la nueva constitución por algo muy sencillo nosotros necesitamos que los íconos de la república sean acogedores en términos de que todos lo compartan la canción nacional la bandera y la constitución y estábamos cojos en la constitución yo creo que se necesita una constitución nueva pero deje decirle esto nosotros teníamos el líder que iba a dirigir esta nueva constitución ¿quién era? un gran senador don Antonio Horvath ¿ya? con él teníamos desarrollado los hitos para esta nueva constitución y falleció lamentablemente un gran 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 político y gran personaje grande Franco pero quiero entender me da la sensación que habría votado a prueba entonces sí, sí Chile necesitaba una nueva constitución ahora dicho eso es interesante porque la mayoría incluso más abrumadora que votó a prueba votó que no la querían con políticos tradicionales fue incluso superior al 80% y usted propone que ese guiar la nueva constitución fuera por un político tradicional ¿le dio una vuelta a esa idea que tenían originalmente? para nada yo creo que el grave problema que tuvo la elección y todo el proceso fue que hubo una falta de liderazgo claro por parte de la moneda creo que el presidente no quería una nueva constitución pero no entendió el liderazgo que se produce al encomendar una tan importante tarea como es una nueva carta magna para una para una nación y yo creo que hay que ponerle todo el empeño para que esta asamblea constituyente le vaya bien pero decirle a la asamblea constituyente con respeto que ellos tienen una misión extremadamente importante cual es entregar a todo Chile un prospecto de documento que va a ser validado o no por un plebiscito salida por eso yo sabe que yo no leo las noticias de la constituyente que salen periódicamente porque eso le hace mal a la constituyente la constituyente tiene que hacer una sola cosa presentar un proyecto de la constitución y nosotros votaremos a favor o en contra pero hasta ahora yo no estoy contento como se han llevado los procesos de dime y direte dentro de la constituyente pero lo respeto usted tiene el partido de la gente el partido de la gente hoy es si no es el partido comunista o son ustedes los que tienen mayor cantidad de militantes son de los partidos más grandes que existen actualmente constituidos en el país me gustaría que el regreso a la pausa nos contara a la gente que nos está viendo donde se podría ubicar en el espectro político el partido de la gente y usted mismo ayer Marta Lagos decía acá que de acuerdo a algunos análisis o algunos estudios que habían hecho a usted lo veían incluso más a la derecha que José Antonio Kast de eso y le crea a la señora Marta Lagos bueno es lo que dijo ella no soy quien para creerlo no lo creer son análisis supuestamente de su estudio pero me gustaría conocer su punto de vista al regreso de esta pausa es la primera de la noche y seguimos ya conversando son las 10 con 12 minutos Franco París se conversa acá en Mentiras Verdades 10 de la noche 25 minutos en vivo y en directo estamos conversando esta noche al comienzo de nuestro programa con el candidato Franco París y candidato que no está en el debate presidencial de Televisión CNN porque no se permitía estar de esta manera que lo estamos haciendo nosotros a través de una transmisión electrónica lo mismo con Marco Enrique Jominami que está haciendo la cuarentena y que también estará conversando con nosotros más adelante en el programa y también estará con nosotros Pamela Giles a propósito del cuarto retiro le preguntaba yo a Franco París a propósito de esto que señalaba Marta Lagos ayer que de acuerdo a algunos estudios a usted lo ubicaría más a la derecha que José Antonio Casas entonces le preguntaba si le parece adecuada esa posición o y además cuál es la ubicación en el espectro político del partido de la gente que ustedes formaron primero no le queda el estudio a la señora Marta Lagos yo creo que hacemos una encuesta y va a salir que no alguien alguien está pagando un estudio que está mal hecho oiga pero nos ha dicho que somos número uno en Twitter entre paréntesis me acaban de informar ah si la especialidad de la casa Franco estamos ahí todos los días muy instalados en las redes sociales pero está bien yo vi que su gente su gente de temprano empezó con el hashtag hicieron una previa ahí a través de Facebook así que estaban bien movidos bien si oiga Don Eduardo mire le respondo inmediato nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha somos de norte a sur y de este a oeste a Chile le damos la gracia a la izquierda y a la derecha son del pasado la izquierda y la derecha han lucrado con la política y han ahogado a la clase media dos ejemplos hoy de hoy miren lo que pasó hoy día entre el día y ayer se aprobó el IVA a los servicios profesionales por ejemplo abogados contadores ingenieros economistas etcétera arquitectos eso significa que le acaban de sacar del bolsillo de las familias de profesionales clase media 18% 18% ¿qué otra cosa pasó hoy con Gabriel Boric y Jackson que tanto se preocupan de la gente se preocupan más de la gente de ellos se dijo que no a la rebaja del impuesto específico a los combustibles ¿quiénes ganan con el impuesto específico a los combustibles? el gobierno porque es uno de los impuestos más fáciles de recolectar Canal 13 me ataca todos los días por algo que yo le dije en 2012 si yo soy presidente le voy a cobrar el impuesto específico a los combustibles y las mineras y retroactivo porque ha sido un abuso permanente que todos los chilenos paguen todos los chilenos paguen excepto las mineras y las compañías de transporte aéreo esas cosas no sé si son de derecha o son de izquierda y no lo quiero saber porque si lo que queremos saber nosotros es que ¿cómo le influye al ciudadano? miren en Chile la izquierda y la derecha le ha cobrado IVA por los medicamentos más conocidos como los remedios cuando un chileno en promedio gasta 50 mil pesos al mes en remedio anualmente paga 520 mil pesos 520 mil pesos al año en puro IVA no sé si eliminar el IVA a los medicamentos y remedios es de izquierda y derecha pero sí que sé que es del partido de la gente esa es una propuesta del gobierno de ustedes terminar con el impuesto pero del 2012 actualmente actualmente entiendo que al pan también a la canasta básica toda la canasta básica y cómo se va a hacer porque algunos nos copian la idea esto se va a hacer con una tarjeta de acuerdo o la del patito u otra donde tú vas a comprar porque si no yo sé lo que va a pasar los pillines van a quedarse con el IVA me refiero a los grandes destruidores y comercio no aquí se le va a pagar entero y al final del mes se lo vamos a reinvertir porque si no nosotros sabemos lo que ocurre el pillín se va a quedar con la plata y vamos a tener todo un análisis de data mining para saber quién se está pasando de listo basado en las historias de Jesus Gene y los Abenco ¿cuánto le cuesta eso al país? muy poco ¿por qué? el IVA de la canasta básica más el IVA de los medicamentos más el impuesto específico al combustible 9 mil millones 9 mil millones pero aquí hay un truco don Eduardo ¿qué va a hacer la gente con ese reembolso? va a volver a consumir es decir se produce una reinversión en Chile a la gente a final de mes no llega con plata por lo tanto ¿qué es lo que va a ocurrir? ese ahorro que le va a llegar lo va a reinvertir 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 y el gobierno va a recolectar según nuestras estimaciones hasta el 60% de esos fondos y vamos a ver las cosas como son la clase media la clase media emergente gasta toda su plata en consumo en un poquito en habitación y un poquito en educación el resto todo vuelve al fisco en términos de recolección del IVA a propósito de situaciones económicas dentro de su declaración económica que es que es de público conocimiento usted no consigna comunidades o sociedades o empresas en el extranjero pero en el reportaje que apareció en Canal 13 se dio cuenta de que usted posee una empresa llamada Parisi FX ubicada en las islas San Vicente y Granadina conocida también como un paraíso fiscal ¿por qué no está dentro de su declaración de patrimonio? ¿por qué no es mía? ¿Parisi FX no es suya? no ¿de quién es? de mi hermano ah usted no tiene participación en Parisi FX no no tengo yo lo que sí creé es esta que se llama Parisi FX ¿hubo malintención o se equivocó Canal 13? no, malintención mire Canal 13 me está acosando y hostigando ¿ok? y es porque yo le quiero cobrar el impuesto específico de los combustibles a ese grupo económico ahora, perdón y a ellos no le gustó entendiendo que no es suya que es de su hermano ¿podría prestarse para malos entendidos para situaciones complejas que su hermano tenga una sociedad en un paraíso fiscal considerando cuánto se ha castigado ese tipo de negocios en esos lugares acá en Chile? Antonio no vive en Chile malamente le puedo decir algo de mi hermano que lo quiero mucho Antonio no vive en Chile ¿perdón? por lo tanto no tributa en Chile Antonio no vive en Chile Antonio va a renunciar a la ciudadanía chilena así que malamente Antonio vive en Italia ¿el no tributa en Chile actualmente? no, si él no vive en Chile sí, pero podría tener él es ciudadano italiano podría tener intereses en Chile no tiene ningún interés en Chile ah, mire para aclararle mire yo tengo una sociedad que se llama París IFEX acá en Alabama el mismo nombre pero con ya, perfecto o sea, la subversal de Alabama es suya y la otra es de su hermano pero deje de terminar todavía no está operativa la mía ajá ¿de acuerdo? y no lo va a estar porque para hacer este negocio necesito un poquito mucha plata que no me alcanza así que no, todavía no está operativa pero está inscrita pero no operativa ajá para aclararle al 13 que yo sé que me anda hostigando pero bueno por algún lado tendrá una fijación pero estoy equivocado volviendo al partido de la gente ya me decía que no lo sienten ni de derecha ni de izquierda ¿cuántos militantes tiene actualmente el partido de la gente y en términos de relación hombre y mujer ¿cómo anda? no tengo esa estadística se la puedo preguntar y me lo mandan de inmediato yo creo que andamos casi 50 y 50 entre hombres y mujeres de hecho somos el único partido que tenemos paridad perfecta entre hombres y mujeres en nuestros candidatos a cuores diputados y senadores ¿está en su propuesta de gobierno un gabinete paritario? no no lo hemos discutido eso hemos discutido los nombres de las personas obviamente tenemos mucho contingente femenino porque también son personas inteligentísimas ahí usted está con una gran abogada que claramente si no es diputada va a tener una participación importante en nuestro gobierno se lo preguntaba porque había muchas personas que decían porque se sabía que estaban bastante equiparados entre hombres y mujeres porque en Bad Boys solo participan hombres y no hay presencia femenina Bad Boys es el programa de redes sociales donde usted participa activamente con cuatro varones sí hay otro que se llama Bad Girls ah existe Bad Girls sí lo tenemos lo tenemos no tenemos varios eso ha generado nosotros hicimos un canal de televisión para que todas las personas del PDG puedan tener su participación pero tenemos el Bad Boys para aclararle y el Bad Girls que son muy simpáticos que tienen mucha sintonía ¿qué posición tiene usted como candidato a la presidencia de la república de los temas de género que están tan instalados en los últimos años en la agenda y que han obligado a la legislación nacional a adecuarse a las circunstancias? yo nunca he discriminado entre hombre y mujer de hecho las pruebas que yo tomaba siempre eran con números así que nunca nunca tuve un sesgo al respecto creo que no hay que hacer división entre hombre y mujer y si a la mujer en Chile se la ha discriminado por ejemplo con tasas de interés más altas curiosamente las mujeres son mejores pagadoras piensan más en el largo plazo y suben menos riesgo pero los bancos le cobran mayor tasa de interés por eso nosotros queríamos tener y queremos tener el Banco Estado Mujer Banco Estado Mujer para que pueda ser entero administrado por mujeres desde el directorio hasta las guardias de seguridad pero ¿qué más queremos? queremos traer 250.000 créditos hipotecarios a una tasa un 5% en pesos para mujeres jefas de hogar para que de esa forma ellas puedan tener su hogar y no estar arrendando con los precios tan altos de arrendos que hay en estos momentos en Chile eso cuando dice el crédito en pesos significaría eliminar la UF la UF no se puede eliminar don Eduardo la UF está constituida en todo y cada uno de los contratos de crédito que existen en Chile de hecho le puedo recitar la grosa que dice que si se elimina la UF se va a reajustar de acuerdo a la variación del IPC si se elimina el IPC se va a reajustar de acuerdo a la variación que entrega la Cámara de Comercio de Santiago si se elimina la Cámara de Comercio de Santiago a través de la variación de precios de un estamento colegiado ¿qué es lo que hay que hacer? hay que nominalizar la curva de rendimiento este es un término un poquito árido en Chile la Tesorería General de la República emite bonos en UF lo que se llaman los BTU eso es lo que hay que eliminar si yo soy presidente la Tesorería General de la República no va a emitir más BTU y por lo tanto van a ser reemplazados por BTP y ahí vamos a generar este mercado para que también se generen los créditos hipotecarios en pesos y le demos una lenta pero merecida muerte a la UF la UF fue importante en los 70 en los 80 en los 90 discutible en los 2000 y ahora no tiene sentido somos el único país con crédito hipotecario en UF y la derecha y la izquierda han mirado para el lado porque de esa forma los bancos han lucrado es que ni le cuento gracias a los créditos en UF y créditos no reajustados inmediatamente le preguntaba hace un rato lo de la cantidad y nos llegó nos mandaron el dato probablemente de su propio son 13.477 mujeres versus 29.019 hombres esa es la proporción que tiene en el partido de la gente volviendo al tema político del partido de la gente uno de los partidos más grandes de Chile si su candidatura no prospera a una segunda vuelta o incluso prosperando ¿a quién cree usted o a quienes creen ustedes que le causan más daño en términos de resta de votos? no lo sé pero si yo no paso segunda vuelta aquí está dentro de las posibilidades nadie tiene la varita mágica nosotros vamos a hacer democracia regional democracia digital le vamos a preguntar a todos nuestros afiliados al partido en que ellos nos digan por quién hay que votar y también podemos decir por ninguno mire yo creo en la democracia no le tengo miedo a la democracia y por eso nosotros creemos en la democracia digital varios de nuestros candidatos salieron por primarias digitales estamos muy orgullosos de eso y también lo vamos a hacer para todos y si somos gobierno mucha consulta va a ser a través de democracia digital estimado bueno decía el candidato Parisi que acá en el estudio nos va a acompañar en el siguiente momento Elizabeth Rodríguez ella es abogada y también está acá porque vamos a hablar justamente de la situación judicial ¿cómo le va abogada? buenas noches hola buenas noches la situación judicial que se ha conocido respecto a esta pensión de alimentos y en eso la abogada va a servir usted es abogada de Franco Parisi así es es abogada de Franco Parisi perfecto a ver vamos a hablar de este caso de deuda de pensión alimenticia para tratar de esclarecerlo desde un punto y al ver si lo logramos zanjar esta noche el reportaje Canal 13 dio a conocer que hay una demanda en contra de Franco Parisi por una deuda de 207 millones de pesos por no pago de pensión alimenticia lo que quisiera preguntarle yo a Franco entendiendo que esto es algo privado no quiero entrar en detalles de las personas involucradas ni mucho menos de los menores sino que solamente lo que le compete a usted en tanto candidato presidencial y la responsabilidad que debería tener como tal ¿por qué no ha estado pagando la pensión alimenticia que un dictamen judicial le ordena pagar? Nosotros no debemos nada ¿ok? Y esto es un juicio ya empezamos a juntar los papelitos nosotros no fuimos notificados y estamos juntando los papeles para hacer la defensa donde corresponde pero nosotros estamos sin problemas en términos de deuda o financiero No logro entender perdón que no logro entender ahí ¿por qué hay una situación judicial que habla de una deuda de 207 millones y hay antecedentes judiciales que se lo dicen y usted señala que no debe un solo peso Ahí puedo ayudar yo ¿Sí? Franco ¿Me permites? Ok Hola, bueno Ahí entro yo Esto es muy importante y primero tenemos que aclarar muchas cosas Hoy día es un día muy especial para el partido de la gente Hoy día comienzan las candidaturas Yo soy candidata a diputada por el Distrito 11 y abogada de Franco Parisi y vocera de los adherentes del PDG Esto nos ha afectado absolutamente a todos no solamente a Franco ha afectado a nuestras familias ha afectado a todo nuestro entorno y queremos agradecer primero que todo a la red porque a la larga nos ha permitido estar acá nos ha permitido que Franco tenga este espacio que nosotros a nombre del partido tengamos este espacio de a la larga demostrar que los independientes hemos formado todo esto Ok, Elizabeth pero antes que continúe con eso usted dice que a ustedes les ha golpeado muy fuerte Muy fuerte Podría pensar que a la persona que está reclamando una deuda por sus hijos le pudo haber afectado mucho más Yo jamás como profesional defendería a alguien que deba pensión de alimentos sin yo tener comprobado que no los debe ¿Por qué señalan que no deben un solo peso habiendo esta acusación? Esta carpeta que tengo acá acredita todos los pagos acá al menos tengo tres años de colegiatura ¿Ya? Ya en un colegio si no de los más caros en la región metropolitana ¿Ya? Y tenemos todos los comprobantes que así se ha hecho Desafortunadamente ¿Están los pagos que se hacen a través de una cuenta en el Banco Estado? Mira ¿Sí funciona? Este es el concepto En materia de familia tenemos un principio de cuando uno llega a un acuerdo este se informa al tribunal cuando es de un acuerdo uno inicia un procedimiento presenta un escrito bueno en esa escritura señalaba que cualquiera de las partes podía ingresar de manera voluntaria este acuerdo que se celebró en el 2011 en el tribunal pasaron muchos años que se cumplió cabal y completamente la estructura de alimento en un minuto determinado mi representado tuvo una diferencia de opinión una historia interna de ellos de la cual yo no me voy a hacer yo no voy a hacer absoluta referencia y cambiaron los acuerdos ahora estos acuerdos no se informaron al tribunal porque fueron tomados de manera consensual entre las partes y por lo tanto se inició un proceso de pago no a la cuenta sino que directamente a la institución que el monto equivale directamente al acuerdo generado por las partes ¿y de dónde surge entonces esta cifra de 207 millones de pesos de no pago de la institución te lo explico eso acá hay una discusión jurídica sumamente grande una es el concepto moral que finalmente podemos acreditar que Franco ha cumplido con todas sus obligaciones parentales y otra es el procedimiento judicial son completamente distintas son aristas diferentes son caminos paralelos desafortunadamente la colega que lleva la representante de la madre de los hijos de Franco a la cual respeto porque es mi colega pero los principios en Chile son básicos el principio de la bilateralidad y de la contrariedad que en este proceso no se cumplieron en ninguna forma perfecto Franco Parisi usted ha dicho también que usted no había sido notificado y hoy hay una respuesta por parte de tribunales que dice que fue su deber anunciar que se había cambiado de casa que se había ido a vivir a otro país para que si le hubiesen notificado no eso jurídicamente no es así por lo que me informaron los ahogados esto nunca tuve la notificación como correspondía ¿no tiene él deber y obligación de anunciar un cambio de domicilio? te lo explico cuando ambas partes comparecen al acuerdo voluntario se genera la obligación ya de comunicar el cambio de domicilio en este caso según nuestra teoría del caso la única que presentó el acuerdo fue la contraparte la demandante en este caso no nosotros por lo tanto la naturaleza del nacimiento de la obligación del cambio de domicilio no nos competiría ahora esto es sumamente importante analizarlo desde un punto de vista jurídico que yo entiendo que no es fácil nosotros interpusimos con mi colega Mauricio Pávez un incidente de nulidad ese incidente de nulidad ya fue filtrado a la prensa y determina a través del mismo tribunal que generó todo el procedimiento que no ha lugar por los motivos que nos acaba de relatar nosotros ya interpusimos una reposición con apelación en subsidio toda vez que consideramos que los aspectos que el tribunal tomó en consideración no corresponden según nuestra teoría del caso ¿la orden de arraigo sigue vigente? la orden de arraigo sigue vigente es un procedimiento que tiene que terminar su curso estamos en pleno trámite de poder dejar sin efecto la orden de arraigo esta es solo y para que quede claro es una medida cautelar de seguridad económica en el proceso de familia que lo que busca es un cumplimiento de la obligación para los que están dentro de Chile o sea pero podríamos entender que si Franco viene a Chile podría no dejarlo salir en su minuto pero consideramos que con los plazos jurídicos que nosotros estamos trabajando eso no debiese pasar ¿podría ser detenido Franco Parisi sin ir a Chile? para nada una orden de arraigo no es una orden de detención ya no es una orden de arresto la policía que tiene la obligación de comunicar la orden de arraigo o en su efecto no dejará salir a Franco del país en el escenario que exista no tienen la obligatoriedad legal de tomarlo con arresto y llevarlo a disposición del tribunal estamos hablando de tribunales de familia no tribunales de garantía Franco si el trámite judicial que dice la abogada acá no termina de cumplirse antes de la fecha que usted ha anunciado para su retorno a Chile ¿podrían retrasar su retorno a nuestro país para evitar esta situación? no, no me tiene no me tiene con cuidado o sea no depende del avance de este caso en tribunales su ingreso a Chile para nada usted como candidato a la presidencia de la república tiene una posición respecto de aquellos que siendo hombres o mujeres no cumplen con sus deberes de padre tienen que pagar lo que tienen que pagar y como corresponde pero no tengamos una situación particular o una situación general en esta situación general todos tienen que pagar lo que tienen que pagar como corresponde y en su momento ¿ok? ¿qué pasaría ¿qué pasaría con su credibilidad si tribunales aceptan esta otra tesis de esta deuda de doscientos y tantos millones? yo le diría a la gente mire no se alteren yo ya viví esto obviamente esto me duele más porque es han metido mis niños recuerden que yo viví esto yo lo viví exactamente igual con distintos actores distintos condimentos ¿ok? con el asunto de los mazones los mazones me dijeron que yo debía mil millones se hizo un escándalo como nunca tanto más grande como el que me hace el canal 13 fue horrible me costó al menos 10 puntos en la votación pudimos haber pasado segunda vuelta fue una operación política de punta a cabo después de cuatro años ganamos en la corte suprema justo el día en que estábamos en el cementerio dándole el entierro sepulcral a mi padre fue igual con las mismas amenazas ¿cómo calcula esos 10 puntos? ¿cómo calcula esos 10 puntos menos de votación producto del caso? se lo cuento mire el día el escándalo que partió en Megavisión fue una periodista también muy parecida a la señora Pérez fue el día domingo el día miércoles yo iba en el auto con la escolta y me llaman de la moneda un ministro muy importante y me dice con un chilenismo no sé si lo puedo decir pero hola tal ok le digo ministro no me trate así tráteme con cariño mira no sé lo que estáis haciendo pero ya pasaste a la alemana dice estáis 3 puntos arriba sigue haciendo lo que estáis haciendo necesitas más seguridad no le dije ministro muchas gracias eso fue el día miércoles ok el día domingo fue la mayor operación política muy parecida a la del 13 en que salieron todos los medios a atacarme me acuerdo perfecto está Patricio Fernández Larraín Hernán Larraín no me acuerdo el nombre de la periodista es una niña que estaba en Megavisión bajita muy inteligente bueno ellos salieron con todo a atacarme y fue un hecatombe político y según los cálculos fue aproximadamente un 10% nosotros estábamos segundo en ese momento y ahora las mismas amenazas los mismos conceptos usted cree que esto es un ataque político en su contra una operación política que surge desde donde eso no lo sé me encantaría poder tener las alternativas para investigarlo pero mire este asunto se puede haber demorado dos meses porque este era un juicio reservado por los niños se puede haber demorado dos meses más y claramente eso no sería tópico y no estaría afectando a la candidatura que yo represento por lo tanto tiene un contexto político indiscutible la candidata Yanna Provost te acaba de decir en el debate y se refiere al síndrome Parisi para referirse al daño que han sufrido las mujeres y la violencia finalmente que se instala al respecto ¿qué le diría usted a Yanna Provost que acaba de decir eso en el debate? yo le diría que ella representa el síndrome del operador político que despilfarra 600 millones de dólares y nadie dice nada si yo soy presidente vamos a pasar una ley que ningún ministro destituido a través del congreso pueda ser candidato a tener cargo político de por vida son 600 millones de dólares que allá se lo comprobaron pero eso es una modificación es una modificación más grande porque el perder los derechos de ciudadanía por determinada cantidad de años de presidio tiene que ver con algo muy superior ¿es tan simple como una ley que se lo impida? no, no, no es una ley difícil que duda cabe pero no puede ser que una persona que debiera dar cuidado esos 600 millones de dólares de dólares ahora quiere ser candidata a la presidencia esa plata es de todo y ya se comprobó en nuestro caso ella ha dicho que salió libre de polvo y paja se lo pregunté yo aquí en una oportunidad y dijo que esas fueron la acusación constitucional es una acusación política no judicial mire a ella ella es culpable de malversar 600 millones de dólares ¿dónde están? ¿quién se los llevó? y no se hizo mire si nosotros somos gobierno vamos a hacer un estudio completo sobre esos 600 mil dólares 600 millones de dólares pero también vamos a hacer un estudio de la gran cantidad de inmigrantes ilegales que entraron a Chile y que están entrando ahora en Colchane y que todavía no tenemos respuesta ¿quién es el que está lucrando con esa entrada masiva de inmigrantes ilegales? ¿te está de acuerdo con las funciones masivas que ha llevado a cabo el presidente de la república? lamentablemente hay que hacerlas en Chile hay que entender que es un privilegio estar en Chile yo entré a Estados Unidos con todos los papeles en regla todas las veces que he entrado para quedarme acá en Chile ya dejó de ser un país serio y por lo tanto tenemos que decir si usted quiere venir a Chile a quedarse a vivir y trabajar visado desde el país de origen y no tratando de hacer turismo trabajo en Chile y que le ha hecho tan mal a todo Chile a todo Chile hoy día la alcaldesa de Santiago Iresi Hassler anunció más de mil permisos para comercio ambulante cuestión que el comercio establecido ha reclamado consideran que es una competencia ilegal no hay que meterse en los gobiernos regionales ni en los gobiernos locales los gobiernos locales son las municipalidades nosotros creemos que tenemos que tomar políticas a nivel de Estado y las políticas a nivel de Estado para nosotros son uno inmigrante tiene que ser legal y no ir buscando quedarse en Chile de mala forma el candidato Sebastián Sichel dijo si quiere aspirar a ser presidente y no ha pagado la pensión de sus hijos malamente podemos entregarle el cuidado de la nación ¿qué le respondería usted a Sebastián Sichel? Primero esto estamos ya dije que no debo nada y vamos a demostrarlo al tribunal Segundo el candidato Sichel es el ícono el ícono del operador político en Chile el señor Sichel debería dar vergüenza de haber estado lucrando en el banco del Estado ganando 18 millones de pesos mensuales sin tener idea de cómo se administra y se opera un banco ese es un operador político y eso es lo que nosotros tenemos que terminar mire ¿cómo es posible que el señor Sichel tenga la desfachetez de haber sido presidente del banco del Estado sin saber lo que es un banco ganando 18 y medio millones de pesos pagados por toda la clase media y clase media emergente ¿por qué? porque él es un operador político mire yo le voy a decir lo siguiente si el señor Sichel no pasa segunda vuelta ¿qué va a hacer el señor Sichel al día siguiente? va a ir a su closet y se va a poner una chaqueta al ADC si pasó la señora Proboste o si no se va a poner una chaqueta del frente amplio y si no se va a poner unas rodillas para ir a pedir pega al señor Piñera eso es lo que ocurre y lo dice en un libro muy bueno el periodista Patricio Bañados que la concertación se empezó a deteriorar cuando entraron los operadores políticos que han representado por Sichel por Proboste y por Boric entonces esas son las cosas que en Chile tiene que cambiar ¿qué resulta más obsceno de lo que acaba de decir usted? que según sus palabras Sebastián Sichel no supiera administrar un banco o que el presidente del banco de todos los chilenos gane 18 millones de pesos las dos cosas porque primero nadie en el banco del estado debería ganar más de 5 millones de pesos si nosotros somos gobierno y tenemos cobre de diputados y senadores nadie nadie va a ganar más de 5 millones de pesos incluyendo el banco del estado mire Codelco también Codelco también excepto en la parte operativa lo mismo que en APA la parte operativa tiene sueldos de mercado por si no se me dan los grandes ingenieros igual que en APA Televisión Nacional esos sueldos millonarios van a desaparecer si nosotros somos gobierno así de sencillo porque no es posible que la izquierda y la derecha estén lucrando con plata de todos y cada uno de los chilenos no teme una fuga de talentos producto de esta rebaja de sueldos en Chile sobran los talentos usted me va a decir de que no puedo conseguir un periodista que lea las noticias tan bien como Matías del Río que gana 12 millones de pesos le digo que hago un casting y tengo cientos cientos que me lean bien las noticias tan o mejor que Don Matías del Río que gana sobre 12 millones de pesos ¿sabes lo que pasa Don Eduardo? se han reído de la clase media durante esta época de pandemia se le han mantenido los sueldos intactos y el resto de las personas se han tenido que ajustar el cinturón yo creo que llegó el momento de la gente si nosotros somos gobierno vamos a ahorrar el 20% del presupuesto y lo vamos a destinar no pago el IVA los remedios no pago canasta básica y de IVA la canasta básica y vamos a doblar las pensiones y mejorar la salud la plata está Chile está forrado es un gran tema candidato porque se habla mucho de los proyectos hay que hacerse cargo del tema de las pensiones hay que hacerse cargo del tema de educación de salud de sacar adelante la economía de reconstruir la economía etcétera 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 y usted habla de recortar algunos impuestos de ahorrar un 20% ¿de dónde sale la plata para financiar todo esto que la verdad y no sabemos todavía qué podría salir de la constituyente la verdad que se va a necesitar de mucho dinero ¿de dónde sale esa plata? por el contrario sobra dinero el presupuesto de la nación son 76 mil millones de dólares 76 mil millones de dólares solamente para sí en pura tontera entonces por eso ¿de dónde sale la plata para financiar todo lo que usted propone? primero rebaja de todos los sueldos sobre 5 millones de pesos aproximadamente 3.500 o 4.000 millones incluyendo todas las consultorías brujas encuestitas que no valen la pena que las pagan muy caro la ONU mujer anualmente se le paga 76 millones de dólares sin faltarle respeto a nadie yo quiero saber qué ha hecho la ONU mujer por la mujer chilena Chile paga 76 millones de dólares a ONU a ONU mujer eso es lo que paga Chile por ser parte de ONU mujer ¿nos saldríamos de ahí? ¿nos saldríamos de ONU mujer? ¿cómo dejamos de pagar esa cantidad de plata? yo no conocía ese dato me parece que es una locura pero ¿qué se hace? yo mando yo mando al ministro de relaciones exteriores a la ministra del ministerio de mujer y de género a que diga no lo podemos pagar yo no tengo vergüenza de ir a pedir rebajas y multirebajas para que la plata le llegue a los chilenos porque es indignante que los chilenos tengamos que pagar IVA por los medicamentos sí claro ¿algún otro lugar así relevante donde podría sacar fondos para financiar su plan de gobierno? todos nuestros ministros van a tener tarea primordial bajar los gastos inmediatamente mire y deje de decirle algo es mentira que no se pueden bajar los gastos se puede porque otra mentira de la izquierda y de la derecha son los sueldos del aparato público son un sueldo fijo más los colgajos va a estar la diputada Giles el secretario del congreso gana sobre los 18 millones de pesos mensuales de los cuales el sueldo fijo son cuatro y el resto son puros colgajos de acuerdo a un dictamen de la contraria general de la república todos estos colgajos o productividades se pueden eliminar sin ningún problema porque no son parte del sueldo por lo tanto aquí han estado lucrando gente de izquierda y derecha y llegó el tiempo en que el poder de la gente se sienta y la plata llegue a las personas y no a lo mismo de siempre y ya que hemos escuchado ahí varias de sus propuestas como van a ir cerrando el cuarto retiro del 10% usted está a favor de aquella idea la considera adecuada ¿puedo explayarme o me voy a cortar? adelante listo mire la industria de la AFP la mató la derecha y la izquierda chilena nosotros en el 2012 dijimos que la gente puede ocupar su plata para comprar una propiedad nos dijeron que no nos atacaron y nos destruyeron esa gente que no puede comprar la casa sigue arrendando y ya los precios se fueron a las nubes ¿qué es lo que ocurría? la derecha nos mintió nos dijo mire ustedes chilenitos van a vivir 110 años por lo tanto los que se jubilen van a tener una jubilación muy pequeñita ¿por qué hacían eso? para de esa forma los grupos económicos tomar la plata y poder ocuparla por más tiempo una menor tasa de interés eso es lo que ocurre si sale el señor Sichel nos va a decir no chilenitos ustedes ahora viven 120 años así que olvídense la AFP porque ellos la quieren para sus amiguis ¿qué pasa con la izquierda? la izquierda quiere estatizar los fondos de pensiones a la forma de Argentina van a lograr dos cosas van a entregar a todos los chilenos un vale porro yo propicio el cuarto retiro ahora ya sin letra chica como el señor Boris que quiere más platita para su amigo ahora ya ¿por qué? porque la izquierda lo quiere estatizar y la derecha se la quiere mantener de por vida para su grupo ¿usted sería de aquellos que quieren el 10% y el 100% como han dicho algunos parlamentarios de derecha ante el temor de ser estatizados esos fondos? van a ser estatizados si salen la izquierda dos dedos de frente por algo sencillo por eso ¿usted entonces estaría de acuerdo en que la gente pudiera sacar el 100% de sus ahorros provisionales? nosotros si somos gobiernos vamos a entregar un buen sistema de pensiones tripartita al estilo de Canadá de Inglaterra de Francia de Italia pero no me queda claro partir eso con la cantidad de ahorros que van quedando o démosle la posibilidad a la gente que saque su plata y partimos todos de cero don Eduardo dígame quién va a ganar si usted me dice que va a ganar la derecha pide tu plata si tú me dices va a ganar la izquierda pide tu plata si vamos a ganar nosotros nosotros estamos a entregar un buen sistema de pensiones de país desarrollado y no tratar de pegarte el manotazo a la caja como lo quiera hacer la izquierda o bien que el grupo económico sigan ocupando esta plata sin miramiento lo último que le quiero preguntar candidato hay una serie de situaciones en las cuales usted se ha visto envuelto desde al menos el año 2013 con esas rendiciones con 27 objeciones el caso Calzoncillos como se decía en la nota medio jocoso pero que también hablaban de un contrato de publicidad de 60 millones en una empresa de caballos luego del 2016 lo que tiene que ver con esta acusación y sanción por insinuaciones y acoso sexual a una joven de 19 años que viajó a Chile en el marco del Rolls Business Leadership Program en mayo del 2015 lo que le significó su salida de la Universidad de Alabama el 2019 con el caso déjela dar eso no, no, no es así no es así ¿no le costó a usted su trabajo y al decano esa investigación? no, lo siento no es así mire yo me fui a Alabama porque mi padre enfermó gravemente y tenía que estar con él en sus últimos días bueno, luego el 2019 el 2019 un caso llamado el edificio sin ley de la cisterna hay demandas ahí en su contra y contra la empresa que usted tenía en ese momento que era Royal Real Estate perdón, lo paro ahí lo paro ahí ¿sí? no, mire yo aprendí después del 2013 a nunca tener una empresa o propiedad de algo en Chile perdón no tengo ninguna empresa el Royal Real Estate usted participaba hay videos que lo muestran invitando a la gente sí, sí era empleado era empleado como usted con la publicidad que hacía en la farmacia usted no era dueño de la publicidad de la farmacia entonces sí, pero entiendo yo que a mí no me han demandado a usted entiendo que sí lo demandaron por eso porque soy figura pública pero no tiene sentido esa demanda y de hecho no ha prosperado nada por eso quiero llegar a lo siguiente después de todo esto usted se considera una persona que es perseguida todo esto es una persecución política o hace algún tipo de mea culpa respecto a su actuar en estos años si yo no no había aparecido en las encuestas de noviembre del 2019 después del estallido social todo eso no estaría si yo no hubiera sido una figura pública esas cosas no habrían ocurrido hay que entenderlo de esa forma miren la política lamentablemente en Chile solamente cuidan a los de adentro ok a la señora Bachelet cuando llegan los debates le preguntaban ¿le gusta más el color rosado o el color rosado claro? esas eran las preguntas que le hacían y vimos un gobierno que no fue muy bueno y el presidente viniera le preguntaban usted puede jugar con sus nietos y vemos que lo que ha sido el gobierno y nos acusan de que nosotros no vamos a tener gobernabilidad por favor vea la gobernabilidad que tenemos ahora o la gobernabilidad que tenemos en Argentina yo lo único que pido es que nos midan con la misma vara y yo le digo a la gente si sale la derecha no se preocupe Piñera va a tener mucho más plata y los grupos económicos también perdón candidato lo que pasa es que hay algo ahí que no me termina de cuajar usted dice que los midan con el mismo nivel a la expresidenta Bachelet el caso cabal casi le costó su gobierno al presidente Sebastián Piñera se la ha investigado por en múltiples oportunidades por esto y por aquello por información privilegiada se ha hablado de todos los expresidentes han tenido alguna algo que decir entonces no es que no siento yo que con usted se hayan enseñado por eso le pregunto entonces déjeme ser presidente déjeme ser presidente te quiero preguntar si todos estos casos que yo señalé previamente todos son inventos una maquinación en contra suya no 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 son cosas que llegan a nada son cosas que llegan a nada de todo lo que menciona usted todo llega a nada por lo tanto yo estoy acostumbrado y lo entiendo así lo que pasa es que si nosotros llegamos a ser gobierno va a ser un fuerte golpe al estalgen político social y económico y eso no les gusta mire la derecha y la izquierda están todos gorditos ganando mucha mucha plata siendo operadores políticos por eso esta elección es tan importante para nosotros que si sale o si la señora provostia o señor Boric hay que ser habilitado político se acabó ese es el mensaje que estamos dando no existe meritocracia en eso por el contrario si nosotros llegamos al gobierno significa que la meritocracia va a poder ser el elemento que va a cambiar la frontera de conocimiento y productivo chileno el candidato presencial Franco Parisi del partido de la gente conversando esta noche con nosotros acá en Mentiras Verdaderas y Elizabeth Rodríguez abogada también de Franco Parisi acompañándonos muchas gracias abogada muchas gracias candidato espero que cuando llegue a Chile pueda participar de estos debates ya de una buena vez ya estoy anotado para el de Chilevisión no para el de Televisión Nacional Canal 13 y Mega el de Anatel muchas gracias candidato por recibirnos yo me traslado en este momento a otro lugar de nuestro set porque está la diputada Pamela Giles ahí ya conectada con nosotros sigue la expectación sigue las ganas de saber qué va a pasar con el eventual o no retiro del 10% el cuarto retiro del 10% diputada buenas noches bienvenida a Mentiras Verdaderas buenas noches Eduardo aquí estamos dándolo todo por el cuarto retiro alcanzó a ver la entrevista que teníamos previamente alguna reflexión algún comentario habría mucho que comentar en realidad yo no 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 pude escuchar el total de la entrevista hay ciertas cosas que dice Parisi que son interesantes pero lamentablemente toda su entrevista está teñida por este mal color que significa los papito corazón que han sido por lo demás una de las múltiples revelaciones de los retiros los retiros han sido muy importantes para este país por muchas razones de hecho este congreso y seguramente esta legislatura será recordada por los retiros y probablemente todo este tiempo de pandemia será recordado por los retiros y uno de los resultados de los retiros ha sido el desentrañar este drama que viven miles de mujeres millones de familias en Chile que es el de los padres irresponsables que no pagan la pensión de alimentos y lamentablemente yo no puedo entender por qué el candidato Parisi no resuelve ese tema cómo puede dormir tranquilo sabiendo que hay unos hijos de él que están además en este minuto expuestos públicamente y por lo tanto algunas de las cosas que él señala que son razonables y más que razonables como por ejemplo que este país está forrado y que el problema es cómo se divide la plata quién tiene la plata concentrada pero todo eso que pudiera ser interesante está teñido lamentablemente por su calidad de deudor de pensiones que a mí me parece gravísimo él señaló que él no tiene una deuda y que lo va a aclarar en tribunales eso solo para cerrar ese punto hoy se reanudó la discusión del proyecto de ley de cuarto retiro y la sesión se retoma el lunes a las nueve ¿por qué el lunes estamos a miércoles diputada? bueno esto ha sido un largo camino relentecido por maniobras políticas que intentan justamente eso operar respecto de este cuarto retiro pero yo creo Eduardo que tenemos que concentrarnos por lo menos en mi propuesta en que hemos avanzado cuando pensamos que hace cinco meses presenté este proyecto y ese mismo día en que presenté el proyecto salieron todas las fuerzas políticas sin excepción alguna a señalar que esto era una irresponsabilidad que no apoyaría en el cuarto retiro por ningún motivo que bajo ninguna circunstancia que esta era una muestra más de mi populismo extremo que yo era la Trump chilena que seguramente mi intención era la candidatura presidencial que en realidad nunca existió y cuando vemos que cinco meses después hemos logrado tener ya tres sesiones o cuatro sesiones de tramitación del retiro y que hoy hicimos algunos avances muy significativos a mi me parece que sería bueno concentrarnos en eso yo lamento más que usted le aseguro lo lento que ha sido esto y que no se haya votado en realidad el retiro hace más de una semana cuando teníamos 18 votos de la derecha asegurados comprometidos conmigo cuestión que hoy día está en veremos y en duda hoy había dos indicaciones por votar 12 indicaciones por votar y dos de ellas se ingresaron fuera del plazo que era el 15 de septiembre los diputados Matías Walker y Carolina Marzán ingresaron estas indicaciones ¿por qué se permitió el ingreso de indicaciones fuera de plazo es común esto ocurre? se lo explico muy brevemente porque creo que no es muy interesante a donde nos lleva la verdad es que cuando se pone un plazo para indicaciones un plazo arbitrario en estricto rigor en la legislatura existe la posibilidad de presentar indicaciones hasta el momento de la votación de las indicaciones es decir puedo estar votando una indicación y existe reglamentariamente la posibilidad de presentar otra indicación entonces si bien efectivamente había un plazo previo las indicaciones se pueden presentar hasta el último momento hoy el gobierno le puso además es muy importante la indicación si me permite brevemente es muy importante la indicación que usted menciona como de la diputada Marzán de la cual también soy coautora porque justamente se refiere al tema de los papitos corazón y lo que hace es producir una multa a las FP que no le devuelvan esa plata embargada por ley en los retiros a esas madres y a esos hijos a los cuales se les adeudan entonces es además una indicación sumamente importante muy distinto es la indicación del diputado Matías Walker que a mi juicio es una indicación muy negativa y de la cual voy a tener que deshacerme en las próximas horas ¿cuál es esa indicación? para que a todos nos quede claro esa es una indicación que viene a reforzar esta propuesta del Frente Amplio curiosamente el diputado Walker con el cual ya he hablado con usted varias veces ¿cierto? me acuerdo de una entrevista en que yo le contaba una anécdota familiar en que a raíz justamente del primer retiro a Matías Walker su propia familia lo llama Perkin Walker bueno porque supuestamente me obedecía a mí bueno ella no me obedece tanto Matías Walker y no solo no me obedece a mí sino que no lo obedece a su propia candidata presidencial que lo que ha dicho del cuarto retiro básicamente es una frase y es que ella no está de acuerdo con la letra chica en el cuarto retiro que hace Matías Walker demócrata cristiano desafía a su propia candidata presidencial y presenta una indicación en que se imponen impuestos a los retiros y no solo eso sino que una indicación que pretende que el retiro de ser aprobado se pueda hacer desde abril del próximo año es decir es una indicación de la que tendré que hacerme cargo como me hice hoy día cargo de la indicación de Boris llama la atención lo que usted ha dicho de Matías Walker considerando que senadores de la democracia cristiana senadoras particularmente la senadora Rincón la senadora Goich han dicho que no están a favor del cuarto retiro ¿esto por qué se lo digo? porque la candidata presidencial de ese partido no ha sido explícita en decir sí o no habló de la letra chica pero ha dicho está ahí con las barbas en remojo bueno no tiene barba la senadora es un dicho un dicho diputado no se me ponga literal bueno lo que le quiero decir es que efectivamente no solo eso efectivamente Carolina Goich y la diputada Rincón la senadora Rincón se han manifestado en contra del cuarto retiro pero yo creo que se van a tener que arrepentir de sus dichos entre otras cosas porque la totalidad de la bancada de la democracia cristiana a la cual también está contraviniendo el diputado Walker ha manifestado su acuerdo de votar a favor el cuarto retiro sin letra chica y han sido explícitos en eso a través de una declaración pública de toda la bancada conducida por Gabriel Asensio que es el jefe de esa bancada entonces lo que está haciendo Matías Walker justamente es ponerse a la fila ahora Perkin de Carolina Goich y de Jimena Rincón que por cierto que avalan a las AFP como no Jimena Rincón trabajó recibió varios millones de pesos por hora por asistencia por hora a los directorios de una AFP es decir es una persona que ha sido financiada por las AFP luego nada menos que saliendo de ser subsecretaria de previsión social pero que ha votado a favor antes de Michelle Bachelet entonces que votó a favor antes en los retiros ha sido confuso ha sido confusa la posición de Jimena Rincón se ha abstenido ha votado en contra y ha terminado votando a favor efectivamente pero tanto Goich como Rincón han sido enemigas de los retiros ya y ahora se le suma a Matías Walker desde la cámara que se pone en contra de su propia candidata presidencial y de toda su bancada flaco favor le hace a Yarna Proboste cuando no ha tenido un ascenso en las encuestas y cuando probablemente en estos mismos momentos se está refiriendo al tema y aprobando el cuarto retiro hoy el gobierno le puso urgencia a la discusión inmediata al proyecto del subsecretario de las Express Máximo Pavés a propósito de la discusión que le hace mal al país la noticia del día discusión inmediata el cuarto retiro del 10% lo pone el gobierno hay mucha especulación lo hace para sacar a la pizarra a los candidatos para no prolongar la discusión y que no se empate con la recta final de la contienda presidencial gustaría conocer su perspectiva su punto de vista diputada de por qué el gobierno le pone suma urgencia a esto bueno no estoy en la cabeza de Piñera ni quiero estarlo ni tampoco en la cabeza de Máximo Pavés ni del ministro Osa que son quienes toman estas decisiones sin embargo mi impresión Eduardo es que esto se debe a que ellos hacen una contabilidad distinta a la que teníamos hace una semana atrás cuando debió votarse el cuarto retiro y se vio boicoteado básicamente por el candidato Boric y por el gobierno básicamente y en ese momento teníamos 18 votos que aparentemente el gobierno cuenta que hoy día no están disponibles para aprobar 18 votos de derecha para aprobar este cuarto retiro yo me imagino que ellos han hecho esa contabilidad y que por lo tanto desean apurar esa votación de manera de poder contener estos votos arrepentidos digamos de esos 18 que eran aquellos que hoy día ellos han podido controlar o dar vuelta producto básicamente de las amenazas a las que se han visto expuestos los diputados de derecha les voy a proponer una cosa me confirman que la candidata aprobó usted dijo recién en el foro al cual están participando que está a favor del cuarto retiro lo ha dicho soy adivina impresionante increíble le acabo de decir que eso es lo que va a ocurrir o la escuchó usted teniendo poderes extrasensoriales bueno le quiero preguntar a la gente para que nos pueda mandar a través de un video en whatsapp atento que es otro número más 569 39 34 83 11 había el número más difícil sí pero este el que tenemos más 569 39 34 83 11 39 34 83 11 pero le aseguro que ¿sí? pero le aseguro que va a recibir muchos mensajes respecto a este tema que es yo creo Eduardo y probablemente a eso se deben las declaraciones de Yana Proboste es el tema más importante para la gente real para el mundo real en este país mientras la clase política sigue concentrada en temas que no le interesan a nadie como sabemos según la última encuesta CEP que a mí me parece respetable el 65% de las personas no están interesados en la elección presidencial sin embargo más del 90% de las personas están interesadas y a favor de un cuarto retiro de fondos de pensiones bueno le pido a la gente justamente ¿qué? justamente yo creo que es muy importante la encuesta que usted va a hacer en este momento y a la que está invitando porque es muy importante que ojalá los políticos escuchen la necesidad concreta que tiene la gente le vamos a pedir a la gente que nos digan que eventualmente utilizaría el dinero de este cuarto retiro le reitero nuestro whatsapp en video ojalá horizontal ¿no? más 569-39-34-83-11 ese es nuestro número al regreso me gustaría que habláramos también de la situación que ha dicho Sebastián Sichel dice estoy dispuesto a pagar los costos de una decisión que es razonable decirle no al cuarto retiro esa es una duda y la otra que la quiero dejar para el final de esta entrevista es que usted nos diga qué pasó con el señor Pablo Maltés hacemos una pausa y al regreso continuamos acá en Mentiras Verdades 11 de la noche con 29 minutos la diputada del Partido Humanista Pamela Giles está con nosotros esta noche estamos hablando ya hablamos con Franco Marisi ahora estamos hablando con la diputada Giles luego viene Marco Enrique Jominame los dos candidatos que fueron deschachetados por ser telemáticos del debate presidencial que se está realizando a esta hora en el canal Amigo Televisión y CNN bueno le preguntaba diputada a propósito del cuarto retiro donde nuevamente invitamos a la gente que nos cuente qué pretenden hacer con el eventual dinero del cuarto retiro tenemos nuestro whatsapp ahí a su disposición le digo es el número más 569 39 34 80 11 mándenos un video y díganos ahí qué haría usted con ese dinero le planteaba a propósito lo que había dicho el candidato presidencial Sebastián Sichel cuando él habla de asumir los costos que podría tener esto de ponerse una posición que podría ser muy impopular de decir que no pero desde su perspectiva muy juiciosa y muy adecuada para preservar el sistema de pensiones a futuro y también por los riesgos para la economía que ha dicho el Banco Central que podría no ocurrir bueno el problema que tenemos uno de los problemas que hemos tenido con el cuarto retiro es que todos los sectores políticos están de alguna manera comprometidos con las AFP con este monstruo de muchas cabezas que son las AFP que nos han robado a los chilenos y han lucrado con los fondos de pensiones de los chilenos durante 40 años es así como por ejemplo nos encontramos con la curiosa situación de que en la práctica los mayores obstáculos que ha tenido el cuarto retiro han sido el candidato Sitchell y el candidato Boric curiosamente que deberían ser distintos pero en esto ambos han tomado digamos la postura de defensa de los intereses de las AFP y en contra de los intereses de la ciudadanía una AFP Eduardo que tienen como utilidades en el segundo trimestre de este año 1051 millones de pesos al día ese dinero que es el dinero de los chilenos es con lo que ellos lucran son las utilidades que tienen estas AFP y lamentablemente tanto el candidato Sitchell como el candidato Boric han sido coayudantes desde distintas posiciones ya para que este cuarto retiro se demore y ojalá para el deseo de ellos no concluya bien no se apruebe dijo Diego Ibañez a través de un tweet el diputado ¿no? dice solo para transparentar diputada Giles sin ninguna razón culpa a Boric del retraso del cuarto retiro pero Wade tranquilidad en inglés fue ella quien presentó un proyecto con impuesto ley 21.295 o segundo retiro fue con impuesto hoy no están los votos y se requiere tiempo para concitar esa mayoría no me parece digno de ser comentado por esta abuela este jovencito que no tiene ni siquiera las indicaciones que presenta presentó usted un proyecto de ley con impuesto para retiro del 10% de la AFP por supuesto que no él se refiere probablemente pero le digo que no tengo ganas de comentarlo porque en realidad no sabe ni siquiera las indicaciones que presenta o sea no solo está en contra del cuarto retiro sino que además es ineficiente presentó una indicación que le declaramos hoy día inadmisible ¿ya? para aplicar impuestos entonces no creo que merezca mayor comentario Eduardo siquiera lo que dice este niñito ¿podrían en el Senado poner nuevamente una estipular una norma que haya un pago de impuestos para algunos tramos? a través de la reposición de esta indicación no justamente por eso se la declara inadmisible en vez de dejar que se votara o se o se debatiera porque además estaba mal presentada entonces efectivamente era inadmisible entonces hoy día muere ese intento al menos me imagino que irán a seguir con otros intentos yo hablé personalmente con George Jackson hace 10 días atrás le dije que yo no tenía el menor interés de afectar la base electoral que ellos deberían estar haciendo crecer en vez de estar haciendo disminuir y que por favor le pedía que no hicieran la tontera de presentar una indicación por impuestos que era lo que se proponían hacer que además permitiera cobrar este cuarto retiro que se aprobaba solo desde marzo en adelante en cuotas ya y además por un monto más bajo del proyecto que presenté de reforma constitucional lamentablemente no me escucharon y a mí no me queda otra posibilidad que denunciarlo públicamente por una parte y en segundo lugar actuar con inteligencia y actuar adecuadamente en lo legislativo y como además son ineficientes no saben administrar el poder y presentan una indicación que está mal presentada bueno hubo que declarar en la indisible justamente para que no se pueda reponer ni en la sala ni en el senado de hecho el mismo diputado Ibáñez dice que el rechazo de esta indicación tiene responsables que sería una alianza entre usted y la UDI no vale la pena mire ahora me queda por delante el diputado Walker al que me imagino yo supongo que irá a retirar su indicación mañana después de que su candidata presidencial expresó con claridad mayor incluso que quiere un cuarto retiro sin letras chicas entonces ahora tendré que dedicarme a bajarle la indicación a Walker si es que no la retira el mismo mañana porque yo lo que he comprometido con la gente Eduardo es que van a tener un cuarto retiro o al menos que yo haré lo que sea necesario todo lo que sea necesario para que ellos tengan lo justo tengan su propia plata de vuelta y por lo tanto desde acá le digo a los diputados que lo que corresponde hacer es exactamente eso a los diputados de la derecha les deseo fuerza porque están siendo fuertemente amenazados por el gobierno muy fuertemente amenazados por el gobierno y a mí lo que me corresponde frente a ellos es darle todas las seguridades de las que yo soy capaz para que el día martes voten a favor de este cuarto retiro y a los diputados que desde la oposición boicotean el cuarto retiro les voy a cerrar el paso y no voy a tener contemplaciones con ellos y además los voy a denunciar públicamente y espero que tengan un costo político tanto a los diputados del Frente Amplio como a los diputados del Partido Comunista que lamentablemente se unieron a los del Frente Amplio de estas indicaciones intentando a gente que gana dos millones de pesos bruto ya decir que son altas rentas que son millonarios que deberían devolverle dinero al Estado en forma de impuesto para que el Estado haga qué si justamente lo que estamos intentando con estos cuartos retiros es que las AFP suelten la plata suelten la plata que le pertenece a las personas y le devuelvan esa plata a las personas que se han deslomado una vida para ahorrar ese dinero y hoy día lo necesitan entonces que vengan personas que dicen tener sensibilidad social vengan a interponerse y a poner problemas con el cuarto retiro es francamente indignante una vergüenza política y espero efectivamente que esto tenga un costo político para quienes lo han hecho tengo que plantearle un punto de vista que es antagónico al que usted acaba de señalar pero antes me gustaría que escucháramos un comentario de los que ya nos están llegando a nuestro whatsapp ¿qué haría usted con el cuarto retiro del 10%? amigos de mentiras verdaderas ¿qué voy a hacer con mi cuarto retiro? pagar contribuciones me las subieron en plena pandemia insólito ¿qué hacemos la clase media? cagarnos pagar oye temazo el que plantea ahí nuestro amigo lamentablemente no tengo el nombre de él el tema de las contribuciones que subieron en pandemia cuando no debieron haber subido en pandemia la contribución finalmente se terminó convirtiendo en una mochila muy pesada solventar para muchas personas que en algún minuto se ilusionaron con tener algo propio y después resulta que es lo más propio que tienen en una deuda que si no pagan les rematan su propiedad temazo así es y por mientras que ocurre al otro lado de esta medalla dramática esta medalla patética 31 mil millones de dólares Eduardo invierten la AFP en los bancos y las financieras ¿de dónde es esa plata esos 31 mil millones con que inyectan a la banca y a la financiera de los chilenos de ese señor? déjeme plantearle dos argumentos uno sobre eso que acaba de decir que se lo he escuchado hoy día a alguien que yo decía ¿qué opinará Pamela Gira al respecto? el primero cuando se habla de esta plata de todos los trabajadores que se inyecta para financiar banco esto o aquello que se ve como que le regalaran la plata pero en verdad gracias a que inyectan en buenos negocios la gente tiene algo de rentabilidad respecto a las pocas platas que logran ahorrar y lo segundo ese es un argumento que quiero ver de qué manera usted lo lo desea más cara o lo defiende la antítesis y el otro es que efectivamente la plata es de las personas y de eso no hay duda pero es una plata que se entrega con otro fin que es el fin de tener un ahorro para la vejez independientemente que sabemos que el sistema de FP no es un sistema de previsión social pero es una plata que los chilenos a través de nuestro trabajo estaríamos dejando ahí en pos de la pensión entonces nadie dice que la plata no sería de ellos sino que está ahí pero para otro momento bueno la plata está ahí para cuando la necesitemos esa ha sido por lo menos mi tesis frente a la cual todo el mundo me ha dicho inicialmente que eso es imposible que eso no puede ser que eso es irresponsable que eso es un atentado a la economía nacional que se va a quemar Chile que se van a caer los edificios que se va a destruir la moral etcétera pero aquí estamos pues Eduardo votando el próximo martes el cuarto retiro y yo le quiero decir que vamos a ver el día martes que tiene más fuerza si aquellos que han boicoteado el cuarto retiro por orgullo de machitos ya algunos de ellos o los que han boicoteado el cuarto retiro porque defienden los intereses de la AFP o esta abuela esta simple abuela que hace cinco meses presentó un proyecto y que estamos a punto de votarlo el día martes si tienen más fuerza las amenazas que hace el gobierno a su propio diputado o esta abuela que tiene si me permite y con esto termino simplemente la gracia fíjese una gracia una abuela jodida una abuela de mierda probablemente ya pero una abuela que tiene una única gracia que es haber escuchado su pueblo y haber escuchado el dolor de la gente sobre ese argumento y haber escuchado las necesidades de las personas evidentemente si uno le pregunta a la gente te prefieres tener la plata ahí para más adelante o tenerla hoy día y usarla evidentemente a todos nosotros nos gusta más la idea de tenerla ahora independientemente de que sea o no necesaria entendiendo que hay un porcentaje de la población que lo necesita con urgencia que según dicen algunos es menor que antes entonces por eso planteaba yo este argumento que dan que es decir es lógico que la gente quiera tener la plata ahora pero quien toma la decisión responsable de las arcas fiscales es que finalmente seremos todos los chilenos los que en algún minuto vamos a tener que pagar las pensiones de solidaridad más adelante de la gente que se gasta el dinero hoy día que podría ser yo por ejemplo fíjese yo me imagino que usted me plantea esto es una pregunta retórica pero voy a hacer como que usted realmente opina eso que me está preguntando tengo que plantear muchas veces cosas que yo necesariamente no siento pues bien quiero decirle Eduardo que la ciudadanía ha demostrado particularmente en la pandemia pero desde hace ya bastante tiempo yo diría que con claridad desde el estallido social del cual se van a cumplir dos años ahora el 18 de octubre y vamos a ver si se acabó el estallido social que es lo que está tratando de instalar la derecha ya hay algunos comentaristas incluso en su programa ya bueno la gente ha demostrado ser bastante más responsable la gente ha demostrado ser bastante más responsable la ciudadanía que las autoridades de gobierno que los parlamentarios y que otra serie de autoridades yo le quiero decir que yo estoy aquí con un camarógrafo que usted debe saber se operó gracias al tercer retiro pudo operarse gracias al tercer retiro fíjense que yo recibí hace dos días atrás un video de un niño de siete años grabado por sus padres que me cuenta que se pudo poner una prótesis del antebrazo y la mano gracias a los retiros y me dice abuela necesito un cuarto retiro para poder tener una rehabilitación en fin son innumerables las historias y usted las sabe y las conoce porque todos los periodistas las escuchamos todos los días de hecho tenemos otra entonces la gente no es que elija no es que elija sacar esta plata porque se le antojó porque abrieron hubo una abuela loca en el congreso que abrió las puertas de la AFP y la gente se abalanzó a la AFP a sacar la plata no la gente necesita esa plata la necesita urgentemente y la necesita además porque se la están robando exacto toda la gente lo necesita urgente las AFP se están robando esa plata están lucrando ellos teniendo utilidades con ese dinero que le pertenece a la gente entonces ¿por qué simplemente no le devuelven la plata a la gente para que la gente pueda usar su dinero? tenemos otro video entiendo que es una persona que tiene un cáncer y que justamente está esperando ese cuarto reto hola buenas noches si yo pudiera o sea si se pudiera dar el 10% el cuarto ahora sería ideal yo me compraría un terrenito para hacerme una casa tengo 60 años he trabajado hartos años siempre por el mínimo como para sobrevivir solamente vengo saliendo recién de un cáncer de mama y mi sueño es tener algo para dejarle a mi nieto yo vivo con mi hijo así que ojalá que se pueda un gran saludo para todos allá gracias hay algo aquí con este con este mensaje que obviamente es muy desgarrador ella viene saliendo de un cáncer me imagino que independientemente que hoy día hay varias de estas patologías que están cubiertas tienen lentitud pero hay cierta cobertura que antes no existía de todas maneras es devastador económicamente anímicamente socialmente familiarmente nada que decir y eso que plantea ella el anhelo de tener un terreno y una casita para dejarle a su hijo es una discusión antigua esto de que la posibilidad de que los dineros ahorrados en la AFP se pudiesen utilizar por ejemplo para comprarse una propiedad el mismo Franco París se lo decía que lo había propuesto hace mucho tiempo porque resulta bastante cruento escuchar lo que dice esta señora su único sueño es tener algo para dejarle a su hijo o sea ni siquiera es una cuestión suntuosa y es doloroso escuchar que esto así ocurra y que lástima que la única alternativa al parecer que tenemos hoy en día en Chile son los retiros de la AFP no hay más oportunidades cuando en Chile hablamos de oportunidades diputada parece que no hubiera más oportunidades para las personas en mi opinión hace mucho tiempo no hay más oportunidades y además es lo justo efectivamente a mi me me llama mucho la atención la indolencia de la clase política de muchos de mis propios compañeros en el congreso no todos pero muchos de ellos frente a este tipo de testimonios que los conocemos todos los días hay que pensar además Eduardo que en dos semanas más va a haber una profundización de la pandemia de la cual no hemos sido suficientemente advertidos yo responsablemente le digo que todos los indicadores avalan el poder afirmar que en dos semanas más vamos a tener una crisis por delta de COVID y mu cierto pero particularmente delta y todos los indicadores están subiendo y vamos a tener una crisis muy importante en que va a volver a haber una situación sanitaria grave entonces si hoy en que estamos supuestamente saliendo de la pandemia escuchamos estos testimonios si todos los parlamentarios que fueron a su semana distrital todos sin excepción ninguna de lo único que les hablaron fue del cuarto retiro y la necesidad de que aprobaran un cuarto retiro sin letra chica yo me pregunto ¿qué es lo que están esperando los parlamentarios? ¿qué es lo que está esperando el gobierno? ¿cómo pueden tener esta indolencia? yo le digo francamente a mí no me interesa caerle bien a los demás políticos ni siquiera caerle bien a la ciudadanía a mí lo que me interesa es aliviar el dolor de mi pueblo que sufre ser respetada porque fui una parlamentaria que mientras estuve en el congreso no descansó para que esa señora que acabamos de escuchar tenga el derecho de tener una casita para sus hijos saliendo de un cáncer después de haber trabajado toda una vida con unos fondos que le pertenecen mientras los indolentes diputados que ganan 10 millones de pesos se permiten poner problemas y cobrarle impuesto a esa señora que acabamos de ver o a otras familias de clase media que están pasando hoy día a pellejería ¿cómo es posible? ¿qué hay en la cabeza? ¿cómo pueden tener la cara? esos diputados de presentar una indicación por impuesto a dineros que le pertenecen a esas personas a personas trabajadoras yo realmente le digo de verdad Eduardo no me quiero sobreactuar pero la verdad es que yo no lo puedo entender a mí me indigna la actitud y la negligencia de los políticos en este país si ese umbral si ese umbral de impuesto hubiese estado más arriba ¿usted hubiera estado disponible? no estoy disponible le digo que voy a hacer lo que sea necesario no es que la indicación de Walker para aquellos que ganan 10 millones de pesos al mes la indicación de Walker está más arriba no en los 10 millones sino que en los 3 millones de pesos pero no corresponde si no es un problema de montos esta es una plata que le pertenece a la gente sobre la cual ya pagaron rentas porque toda la gente hace su rendición de rentas una vez al año ¿ya? entonces sería un doble pago a gente ¿por qué no se preocupan de cobrarle a los millonarios de este país? ¿por qué aprobaron el segundo entonces con impuesto? el segundo retiro Eduardo fue presentado por el gobierno el gobierno reemplazó el proyecto que yo había presentado y que estaba ya corriendo en la cámara por un proyecto de ellos proyecto que era de iniciativa presidencial que reemplazó al proyecto que yo había presentado y que era con impuestos o sea era o con impuestos o con impuestos no había otra posibilidad ¿me entiendes? todos tuvimos lamentablemente que denunciar esto pero tuvimos que aprobarlo porque rechazarlo significara que la gente no tuviera un segundo retiro veamos otro video veamos otro de los que nos están llegando nuestro whatsapp es el número más 569-39-34-83-11 más 5 está en pantalla más 569-39-34-83-11 mándanos tu video dinos en qué utilizarías el dinero del cuarto retiro tratar de salir del campo y ojalá fuera el 100% para poder hacer algo que me sirva para salir un poco de sin mi propio jefe sin mi propia empresa y a lo mejor el día de mañana dar el trabajo porque la vega del campo es pesada y es mal pagada saludos amigos y ahí yo recojo lo que dice y le planteo de inmediato otra propuesta que podríamos colegir de lo que él ha dicho es lo que busca salir del campo porque la pega es pesada es dura hacer su propio emprendimiento y quizás más adelante dar empleo en Chile hoy día hay mucho interés mucho deseo de ser su propio jefe de generar iniciativas y emprendimientos pero lamentablemente es difícil emprender en Chile no se ha aceitado el camino hay trabas todavía se ha avanzado en esto de generar sociedades rápidas pero a la hora de los cubos desde el punto de vista de la carga impositiva del ordenamiento del servicio impuesto interno de todo lo que significa emprender en serio es complejo sería bueno pensar quizás en una propuesta integral también para facilitar el emprendimiento que en los casos exitosos genera empleo y es positivo para toda la economía local familiar y por supuesto nacional bueno esa fue una de las promesas del neoliberalismo cruel y salvaje ¿cierto? que éramos un país de emprendedores donde todos íbamos a poder emprender y ser empresarios dueños de nuestra propia empresa en fin y cuál es la realidad es la que usted indica es la de las enormes dificultades que tiene una persona para poder emprender sin embargo la gente se va a abrir camino Eduardo y en el próximo tiempo esta crisis del neoliberalismo va de alguna manera a abrirle paso a las pequeñas economías domésticas a los pequeños emprendimientos que permitan además una vida más familiar con menos sobrecarga de estrés de trabajo pero para eso todavía queda ahora este señor se refería al retiro del 100% y a mí me gustaría contarle que una de las indicaciones que aprobamos en la tramitación de hoy que es muy importante es una tramitación es una indicación para que las personas que tienen una enfermedad catastrófica o terminal puedan sacar hasta el 100% de sus fondos previsionales a mí me parece que ese es un avance muy significativo que se logró hoy con una votación importante y que hace posible que este próximo cuarto retiro de ser aprobado el próximo martes lleve esta esta diferencia con los otros que es que se apruebe entonces la posibilidad de que las personas con enfermedades catastróficas solo teniendo que comprobar que están en la situación en vez de pasar por la cantidad de humillaciones horrorosas que tienen que pasar hoy tengan acceso al 100% de sus fondos previsionales que sean de verdad si pues no nos vayan a pasar un rojas va entre medio en este caso por supuesto se exigen las pruebas médicas para realizar esa entrega si por supuesto oiga diputada su colega Guillermo Ramírez señaló que la UDI está con los pobres y que por eso rechazarán el cuarto retiro ¿cómo se puede entender esa afirmación del diputado Ramírez? no en realidad la mayoría de las afirmaciones del diputado Ramírez como las del Niñito Ibañez no se pueden entender muy bien yo creo que ellos mismos no se entienden a sí mismos pero además es más grave lo de Ramírez porque hoy día hizo una afirmación sobre la cual yo creo que él y el Banco Central van a tener que dar explicaciones él dijo que el Banco Central había financiado los retiros que le prestó la plata a las AFP había puesto papeles a las AFP y eso es una información que puede constituirse una información muy grave sobre la cual yo creo que en los próximos días probablemente Mario Marcel va a tener que ir a dar explicaciones al Congreso claro él señalaba que efectivamente el Banco Central había prestado esta plata a las AFP para que las AFP no se vieron obligadas a sacar las inversiones que tenían con el descalabro económico que eso podría traer efectivamente es una situación que se va a tener que esclarecer y aclarar le quiero preguntar también si no avanza y prospera el cuarto retiro usted ha dicho que ya está pensando en un quinto retiro si es que no avanza el cuarto o además de avanzar el cuarto iría al tiro por el quinto claro no frente a la pregunta de qué ocurría si es que se pierde en la cámara el cuarto retiro que es una situación en la que yo no me quiero poner y le explico brevemente por qué no me quiero poner porque yo miro que hay algunos diputados que con bastante patudez para mi gusto sostienen públicamente tenemos 11 votos no tenemos los votos y en realidad lo digo sin ninguna falsa modestia la que se consiga los votos para los retiros soy yo y nadie más que yo y los parlamentarios hacen el compromiso conmigo para la votación del cuarto retiro es decir no no se sigan mandando las partes a los parlamentarios que hacen ese tipo de afirmaciones yo espero que este trabajo que yo me he impuesto cierto de conseguir la votación necesaria otra vez resulte adecuada estábamos viendo al abuelo que se pasea con una carpeta del quinto retiro parece que el abuelo es el que va a presentar el quinto retiro ah les quedo gustando eso oiga diputada hay otras personas en twitter que me preguntan que pasa con las rentas vitalizas si están consideradas o no en este proyecto de ley que va a pasar con ellos están consideradas las rentas vitalizas y esperamos que estén consideradas desde la próxima semana de una manera mucho más adecuada de modo tal que quienes hagan los retiros de rentas vitalizas no vuelvan a tener el problema largo de explicar que tuvieron la última vez ya es decir vamos a legislar de una manera mucho más puntillosa para que esas por lo menos 660 familias que están hoy día dependiendo de una renta vitalicia puedan hacer su retiro que tiene una fórmula distinta al retiro de las AFP pero puedan hacerlo es decir cuando votemos el día martes también vamos a votar eso ya y ahora cuénteme que fue que fue de Pablo Maltés aparte de andar paseando ahí esa carpeta que dice quinto retiro bueno Pablo Maltés no paseaba la carpeta sino que me llevaba la carpeta a mí porque Pablo Maltés como usted sabe es mi jefe de gabinete pero como hoy día se inician las campañas parlamentarias yo le quiero contar Eduardo a usted que siempre tiene la gentileza de preguntarme por el abuelo que el abuelo es candidato a diputado por el distrito 9 voy a tratar de acordarme de que son Huechuraba Conchalí Loprado Independencia Renca Recoleta Conchalí Huechuraba Cerro Navia Me falta Cerro Navia Recoleta Renca Esas son Usted se la sabe mejor que yo Bueno quiero pedirle a toda la gente que nos esté escuchando y que nos esté viendo si usted me lo permite Eduardo que en noviembre se acuerden de la abuela la abuela necesita compañía en el congreso he estado muy solita me faltan parlamentarios que se la jueguen como yo por la gente y que no obedezcan órdenes de partido no tengan compromiso alguno más que con las personas y necesito al abuelo a mi lado como diputado así que toda la gente de Huechuraba Cerro Navia Quinta Normal Renca Recoleta Loprado Conchalí acuérdense en noviembre de la abuela y del abuelo y pongan la rayita ahí donde corresponde ni siquiera le voy a volver a preguntar por el nepotismo porque la última vez me ilustró muy claramente con la abstinencia sexual si quiere no, no, no no quiero más detalles muchas gracias diputada por acompañarnos esta noche no, gracias a usted Eduardo por su constante compañía en este cuarto retiro han sido muy importantes en su forma de difundir esto y yo creo que van a ser importantes también el resultado que tengamos el próximo martes muchísimas gracias son las 11 de la noche con 58 minutos seguimos hablando y dijimos que el día íbamos a tener a dos de los candidatos presidenciales que por cuestiones que hemos conversado ya no están en el debate de los presidenciales y ahí usted lo ve Marco Enrique Dominami que continúa con su proceso de cuarentena en la casa de su mamá según nos contaba ayer Marco buenas noches cómo le va bien muchísimas gracias por la invitación Eduardo aquí encantado escuchando a Pamela y su férrea defensa junto a la renta vitalicia de este cuarto retiro que yo apoyo sin letra chica y que creo que es lo justo lo correcto en términos técnicos sociales políticos morales y económicos usted de aquellos que dice vamos por el 100% no yo soy de los que cree que vamos a necesitar para tener la misma pensión que nuestros hermanos carabineros y militares que tienen en promedio 800 mil pesos de pensión mensual versus los menos de 219 mil pesos que tienen mis compatriotas profesores por ejemplo entre pueblo y pueblo tenemos diferencias demasiado graves y para construir ese fondo igual que el de Carabinero y Fuerzas Armadas solidario donde uno no cotiza contribuye donde se hace un pacto Eduardo con el Estado vamos a necesitar una parte de esos fondos de las AFP para que dejen de ganar hoy en la noche por nuestra plata mil millones de pesos y para que los bancos que también se benefician de las AFP esta noche ganan 9 mil millones de pesos lo prudente lo serio una cosa moderada lo que estamos proponiendo es parecernos a 190 países del mundo donde existen opciones solo 6 o 7 países del mundo tienen esta obligación de pasarle la plata a las AFP para que vayan al casino jueguen con tu plata es una caricatura injusta pero al final es eso y paguen pensiones de miseria ese abuso debe parar y por eso he dicho que me parece un error del diputado candidato Boric que es un buen parlamentario y de la senadora Progoste buena parlamentaria los dos oposiciones este nivel de zig zag ambigüedad no es solamente plata para los chilenos es un tema de fondo las AFP no pueden seguir mintiendo al país respecto a su fórmula para pagar pensiones no funciona punto la cifra lo demuestra bueno señalamos que la senadora y candidata presidencial Diana Progoste anunció hoy día en el debate que está ya a favor del cuarto retiro lo mismo había dicho previamente Gabriel Boric que se oponía en un comienzo pero después lo pensó y cambió de parecer claro que incluyeron este acamite del impuesto que hoy día quedó descharchetado en términos concretos lo que ocurre Eduardo es que yo estoy en la oposición y quiero avanzar con Jasna y con Gabriel pero creo que hay algo de oportunismo en ello en eso Pamela ha pagado costos por mantener eso Pamela Giles Pablo Mantegui igual y yo en lo personal siempre he creído en el primero segundo y tercer y cuarto retiro que es justo por muchas razones una de ellas porque mucha gente hoy día muchas madres las que denuncian la AFP que no pagan las pensiones alimenticias a propósito muchas madres dependen de los retiros para que los papás corazón payan pensión alimenticia no es cualquier deuda pero más aún si la economía resistió en Chile si no nos fuimos al carajo todos si no nos hundimos como se hundió el resto de los países más todavía es por los fondos de pensiones que retiramos y si el problema del cuarto retiro es la inflación yo le quiero decir al diputado y la senadora que eso se resuelve primero diciendo la verdad y no aceptando las mentiras de sus economistas ni las mentiras de Sichel y Piñera la inflación es un fenómeno mundial el país el primer socio nuestro tiene una inflación más alta que la nuestra China y si queremos resolver el tema de la inflación le digo a Sichel y a Piñera que gobiernan hoy y a Castro que aman las AFP que son sus verdaderos amantes hagamos un plan a través del Banco Estado de crédito a tasa cero a la PyME y a la Micro PyME que crea el 50% de la pega con 8 meses de gracia que el Estado sea el gran protector eso tenemos que hacer en 2022 cuando la economía va a estar muy complicada entonces como todo viene difícil yo desconfío mucho de estos candidatos que están en contra del cuarto retiro porque quieren defender la utilidad de la AFP Kast y Sichel pero en la oposición me duele de que ahora a último minuto se dan cuenta que está en la fuerza popular que ahora retroceden y a mí me parece que para ser presidente de Chile hay que tener convicciones y coraje yo no voy a polemizar con ellos dos porque es con Jasne y con Gabriel lo que pasa en 2022 no es contra ellos y en segunda vuelta nos apoyaremos mutuamente estoy seguro pero debo marcar una diferencia lo prudente hoy día lo moderado lo serio en materia económica es apoyar el cuarto retiro eso es lo que sostiene el consumo esa es la solución a la economía ya veremos en 2022 cómo hacemos con el IFE yo tengo una propuesta un IFE femenino que ninguna mujer de Chile que son las que más duramente pagan los costos de este modelo se quede sin IFE ¿candidato? universal para no comenzamos diciendo que usted no está hoy día lo hablábamos ayer ya sabemos por qué pero definitivamente en las últimas horas me imagino que no hubo ningún tipo de acercamiento hubo algún colega candidato suyo que haya solidarizado con su ausencia debo valorar que José Antonio de Castro con quien tengo las diferencias más más agudas me pareció bien su introducción planteando que un debate sin todos los candidatos afecta a la democracia me parece que es un buen competidor yo habría hecho lo mismo no me parece justo que un programa de televisión le gane a un debate pero a otra cosa es mariposa que han cinco debates estaré en todos los demás debates hoy día por razones de militancia de convicción tuve que ir porque me preocupa Chile Eduardo porque me preocupa Argentina y Brasil Bolivia y Perú por los chilenos necesitamos el gas boliviano las fundiciones de cobre peruanas necesitamos los turistas argentinos necesitamos vender más a Brasil no es serio un candidato presidencial en Chile en 2021 que crea que va a resolver el tema del caos climático simplemente con un ministerio en Chile no es verdad no es verdad en este continente necesitamos la máxima integración y esta es parte de mis convicciones pagué el costo de mi convicción con una cuarentena en siete días a diferencia del presidente de Chile y lamento que un canal no haya querido oír esta voz pero agradezco que este canal me libere de poder participar del debate con propuestas y responder las preguntas que ya se hicieron y que no pude responder acá la respondo si al cuarto retiro no a las AFP si a que las rentas vitalizas pueden retirar si a un nuevo sistema de pensiones es más parecido es más caro y creo que es perfectamente viable con prudencia y con elementos técnicos parecido a nuestros hermanos carabineros a nuestros hermanos militares ellas y ellos gozan de una pensión que yo respeto que mantendremos pero yo quiero que un profesor tenga la misma pensión que un carabinero no es mejor no es mejor un carabinero que un profesor ni un profesor que un carabinero Artafose el mundo económico la otra vez cuando usted lo señaló decían que es inviable un sistema para el resto de la ciudadanía financiada aproximadamente en un 90% por aportes estatales ¿de dónde se saca la plata para tener un sistema de pensiones para el resto de la ciudadanía con los mismos estándares que tienen las fuerzas armadas hoy día? Mire todos estos economistas que gobernaron 31 años veranean en países donde justamente las pensiones son pagadas con impuestos ¿a ese nivel de subsidio de un 90%? va a ser muy caro ¿como cuál? ¿por ejemplo? ¿qué país? yo discrepo de la senadora que quería hacer un plebiscito hay cosas que no se plebiscitan compatriotas la dignidad de nuestro adulto mayor no se va a llevar al plebiscito la elección esta es un plebiscito la elección ¿qué país candidato ¿qué país tiene un sistema de pensiones que tenga un nivel de subsidio similar al que tiene la fuerza armada en Chile? Italia gasta el 16% de su producto interno bruto con impuestos Chile el 3% pero las pensiones de los italianos financiadas con el 16% del PIB ¿en qué porcentaje son solidarias finalmente? ¿cuánto es el aporte que ellos hacen? lo que tienen carabineros cuidado los carabineros también ellos con su sistema tienen un sistema en que el Estado pone a través de impuestos y ellos con su trabajo contribuyen lo que estoy diciendo es lo que hacen más de 100 países honran un sistema que se llama tripartito que lo recomienda la OIT que no es novedad hace 60 años que la OIT viene martillando a los países diciéndole mire los sistemas de pensiones son de 3 niveles el Estado pone plata y en Chile el Estado pone 3-4% del PIB un tema técnico los trabajadores trabajadoras y también el empleador los piñeras José Sebastián y el señor Sichel defienden un sistema que consiste en lo siguiente esta es la respuesta técnicamente correcta dicen mire en los años 80 vamos a hacer una pillería genial el Estado pondrá cero wow y tengo una segunda fórmula los chilenos en vez de cotizar 18% mensual como era con las cajas de compensación cotizarán 10 tú dices mira wow los piñeras y los Sichel saben de matemáticas son bien geniales pero además el empleador no pone un peso wow los tipos son 3 premios nobeles son 3 premios nobeles que han sido injustamente tratados por la academia de Noruega bueno los 3 premios nobeles hoy en 2021 cumplieron 40 años sus ideas ¿cómo les fue? el Estado terminó poniendo plata sobre la mesa porque no alcanzaba la pensión porque las mujeres tenían lagunes provisionales los sueldos nunca mejoraron y es cierto también a favor de los de estos 3 señores de que nunca nadie pudo prohibir que la ciencia y la medicina iba a permitir que viviéramos tanto año pero ¿qué pasó ahora? además de que hay que pagar con impuestos Eduardo la pensión básica solidaria el hecho es que hoy día los carabineros que son y la fuerza armada unas 600 mil personas cuestan más o menos lo mismo que más de un millón de chilenos que obtienen la pensión básica solidaria yo quiero decir algo a la familia militar porque soy candidato a presidente sus pensiones son espectaculares las mantendremos tal cual solo les pido que le explique la manera del país lo que ustedes tienen como sistema ¿se sienten expropiados carabineros militares? no lo controla el Estado y lo que vamos a hacer como país es un esfuerzo gigantesco para poner más plata sobre la mesa para un pacto de seguridad social que no es solamente pensiones con salud también es un esfuerzo fiscal le anuncio desde ella candidato permítame un segundo tengo que hacer una pausa y le quiero dejar planteado una pregunta porque hoy en la tercera se publicó un artículo donde se habla de la sociedad y propiedad de los candidatos en relación a su declaración de intereses y la suya dice los últimos 12 meses se desempeñó como asesor como director como académico y también labores de organismos internacionales pero no indica los nombres de ninguna institución ¿para quién fue asesor? ¿dónde fue director? ¿en qué lugar fue académico? me gustaría conocer eso al regreso de la pausa acá en Mentiras Verdad Esta noche te hará sonreír la nueva clínica Implanet de Puerto Montt en calle Serrano 220 ya está recibiendo a todos los pacientes del sur de Chile además todos los pacientes que tomen un presupuesto de implantes dentales en clínicas Implanet desde el 13 y hasta el 30 de septiembre obtendrán un descuento sorpresa que les sacará más de una sonrisa puede llamar al 22 75 90 909 o visítalos en www.implanet.cl en Iquique, Calama, Copiapó Las Condes, Vitacura Providencia, San Miguel Maipú, Puerto Montt y próximamente en Santiago Centro clínicas Implanet líderes en implantes de odontología y odontología general el candidato presidencial Marco Enrique Sominami está conversando con nosotros esta noche candidato le había dejado planteado esto que aparece hoy en la tercera donde se habla de la sociedad y propiedad de los candidatos y en relación a usted dice que los últimos 12 meses se desempeñó como asesor director como académico y también labores de organismos internacionales pero sin indicar los nombres de ninguna de esas instituciones ¿nos podría decir para quién fue asesor dónde fue director y en qué lugar fue académico? Claro con mucho gusto en la Universidad Nacional de Rosario en el canal franco-alemán arté y se vendió mi documental a más de 20 países me encantaría que la red lo exhibiera solo en territorio nacional porque los derechos están entregados a una empresa francesa ¿qué documental es ese? al fondo a la izquierda entrevisté por 7 países en América Latina y le mando el link y lo podrían exhibir ya que exhibieron al mejor documental de toda la batalla de Chile lo vendimos a 20 países con Rodrigo Vázquez que es un gran director y yo fui el productor y el autor la idea es mía y estoy en pantalla durante 52 minutos a su vez además de la Universidad de Rosario también eso con la productora Riva y Riva Limitada que tiene más de 20 años y la productora consultora 4C a dos clientes que no voy a revelar porque soy socio compatricionario un politólogo pero quiero decirle tres cosas a diferencia del señor Kast mis impuestos se pagaron en Chile y no en Panamá como buen patriota que es el señor Kast llama a Chile no pagó su impuesto hasta el 2015 lo pagaba fuera de Chile por su amor a Chile por supuesto y a diferencia de Sichel yo no estuve cuatro gobiernos seguidos ganando millones de pesos el último fue de 15 millones de pesos en el Banco Estado y no soy un empleado del Estado que está todo el día buscando pitutos por ahí como el señor Sichel que lleva cuatro gobiernos y no habla de cambio y a diferencia del diputado Boric yo sí trabajé en el mercado y a mucha honra no trabajé para la red pero sí para Canal 13 EVN Mega que en esa época se llamaba usted es muy joven se llamaba Megavision y para la Chilevisión hice reportajes por todo Chile en su minuto como productora externa así es que encantado de enfrentar este como mito urbano de que como si hubiese sido un funcionario público toda la vida o una especie de alguien que no se sabe qué hace soy director de oficio he hecho más de 100 telefilmes películas y documentales con mi productora que tiene 20 años así que algo entiendo del trabajar en el mercado y por eso soy un hombre un liderazgo atípico porque sí he trabajado en el mercado sí fui diputado una sola vez nunca he querido volver y creo en la competencia en el emprendimiento en la empresa tengo una pyme sé perfectamente de qué se trata sí entiendo de crédito y deuda como mucho mis compatriotas y echo de menos que Sichel, Boric y probablemente la senadora Proboste entiendan un poco mejor lo que viven los chilenos en materia de pyme pero dicho esto quisiera ir al debate de fondo ¿no? salvo que tengan más preguntas sobre eso porque más transparente no se puede ¿algo más sobre mi realidad? no, no está bien le voy a pedir el saldo a la cuenta pero creo que es innecesario el 23 de mayo del 2018 a través de su cuenta de Facebook usted anunció el retiro temporal de la política para dedicarse a la defensa ante la justicia por el caso SQM y OAS si usted en noviembre saca menos de 5,7% de los votos que su última votación electoral ¿este será su retiro definitivo a la política o piensa seguir vinculado a la contienda política? mientras haya una FP y se nos sigan muriendo los niños en el Sename seguiré siendo un rebelde y lucharé en la política chilena mi país no tengo ninguna duda seguiré peleando pero una y mil veces pero no solamente por esta idea de la perseverancia sino también del coraje tengo coraje enfrenté y esperé 7 años enfrentar tribunal y gané en todas las instancias por unanimidad ahora mismo no estoy en un debate y con coraje acuso discriminación y arbitrariedad de un canal poderoso que seré castigado estoy seguro no me invitarán nunca más CNN como lo hicieron durante 4 años que me ignoraron y supongo en televisión costará que me dean mandaré no sé una ficha una postal a ver si alguna vez me invitan pero con el mismo coraje ustedes los canales digo tienen deberes públicos y denuncio discriminación y arbitrariedad de haberme dejado fuera de este debate a otra cosa mariposa vienen 5 más pero no puedo dejar de decir que sí seguiré luchando ¿sabes qué? yo soy candidato a presidente por una razón súper básica al final del día detesto el clasismo no soy hijo de obrero Eduardo soy hijo como algunos saben si otros no de un médico titulado un revolucionario que pertenecía a una clase media ilustrada pero ese joven y yo también detestamos esa élite que busca crear fosas barreras para que nadie crezca si no tiene un apellido vinoso si no tiene un código de barra que diga colegio privado crecí en otro país y conozco un estado protector más grande es un país clasista ha sido el combate toda mi vida lo hice con mis películas documentales libros como diputado lo advertí el 2009 que ahí casi íbamos a ir a una constituyente mediante el plebiscito si no iba a explotar Chile ocurrió no lo vieron venir no me quisieron oír y ahora digo la misma fuerza el 2022 viene un año muy difícil conozco el camino y quiero escuchar a mis compatriotas y tocar su corazón a partir del lunes 27 en que saldré de la cuarentena y recorrer cada esquina de Chile para proponerle un camino confiable moderado prudente sin extremos mire fíjese que el diputado Boric no puede con el partido comunista que lo obliga a darse una vuelta en U con el cuarto retiro no puede la senadora proboste los dos buenos parlamentarios secuestrados por los que ya gobernaron 30 años y quieren repetirse cuatro más no puede Sichel cuyo patrón no es Piñera sino que son las AFP no puede Cast quien falsamente dice amara a Chile y paga sus impuestos fuera de Chile yo propongo sin falsas polémicas con todos y con todas el 2022 abordar seriamente el clasismo en Chile no es posible que por color de piel el sexo el origen alguien que nace en la pintana se reía Kramer de mí insisto en eso hasta hace poco todavía decía que vivía 10 años menos que una persona nacida en Bitacura el aire es mil eso debe parar el cambio es ahora es hoy estoy convencido que en eso nosotros tenemos la energía que tiene el frente amplio pero que no tiene cicatrices y tenemos la sabiduría pero que no tiene energía de la concertación y siento entonces que en la oposición hay una concertación una nueva una ex concertación una nueva concertación y nosotros y le ofrezco juntos sin pelear que ofrezcamos en segunda vuelta una gran propuesta que acompañe la constituyente que reactiva el empleo que cree pega contra el señor Sichel y Kass que los encuentro no de derecha ojalá fueran de derecha no de extrema derecha hoy están proponiendo proteger a las AFP que solo 6 países del mundo tienen por obligación un sistema vergonzoso que paga pensiones de miserias candidato le quería preguntar justamente vinculado con eso que usted llama a una eventual unidad en una segunda vuelta porque ya es sabido que su partido se queda sin la posibilidad real de competir al romperse este acuerdo electoral entonces quería plantearle si llega a ser usted presidente de la república con quien va a gobernar si tiene algún staff un elenco de potenciales ministros ya pensados claro creo que hay gente de los 30 años que si al servicio de una causa de convicciones puede ser muy útil como quien y también creo que Andrés Velasco si no tuviera en manos de cualquier cosa sería un buen ministro es un hombre avaro conservador con las finanzas está bien pero ¿lo ha hablado usted con él? ¿está disponible para ser ministro suyo? todos le van a responder que no hasta que estemos en segunda vuelta en primera vuelta el truco es todo el mundo se dice pesadeces nadie ayuda a nadie esto es como los juegos del hambre esa película que usted esperó haya visto en que todo el mundo trata de matar al otro como si fuera un reality yo no vivo la presidencial como un reality digo esta elección presidencial como un momento delicado de Chile por una constituyente hay que apoyar porque el cambio no está logrado no está consolidado los chilenos votaron pero no está consolidado los constituyentes algunos cometen torpezas y eso ha hecho que su credibilidad baje y me parece a mí que había una operación muy dura de decir Chile y de Castro de dispararle a la constituyente y de Borges y de Proboste de ignorar la constituyente esta fue la causa de mi vida la constituyente y seguiré junto a millones de chilenos peleando por una sociedad de derechos pero también quiero decir el 2022 de lo cual nadie habla en los debates vamos a tener déficit fiscal al alza deuda pública al alza los chilenos hacen deudados malos sueldos pensiones malas y hay que cambiar la matriz productiva todo eso lo tiene que hacer un presidente mientras hay una constituyente yo les pido que confíen en mí que nos ofrezcan una oportunidad voy a ir por ese trabajo pero también quiero decir eso se hará sin las AFP como las conoce usted hoy día sin las ISAPR como las conocemos hoy día sin este mercado loco en que las universidades públicas cobran lo mismo que las privadas sin un CAE que un milla a 600.000 estudiantes y por tanto la batalla del cuarto retiro hoy día es muy simbólica muy simbólica porque es no solamente la plata Eduardo es ponerle un límite al abuso de las AFP verdaderas dueñas de Chile candidato de Sichel Lumiera en 30 segundos voy a invocar nuevamente a Yahvé en 30 segundos lo dice con Marta lo hago con usted en 30 segundos ¿qué le parece la situación de su compañero de papeleta Franco Parisi y la situación que tiene que enfrentar hoy día? creo que en las elecciones el juez es el pueblo y no nadie más debe intervenir la democracia pero creo que es una vergüenza ose ser candidato con una deuda de pensión alimenticia de 216 millones de pesos es un dolor para muchas madres es revolcar es un dolor intolerable porque se trata de una deuda de pensión alimenticia y lo que le he escuchado no lo puedo considerar mientras no esté en Chile él tiene que venir a Chile y tener la oportunidad que yo probablemente no tuve yo esperé 7 años pero estuve siempre dispuesto y pidiendo juicio creo que este candidato debe venir a Chile explicar cómo es posible que tenga una deuda de pensión alimenticia yo defendía y acá va a estar con representantes de 70 madres que están enojados como una AFP porque no les pagan el 10% de sus exparejas que son papás corazón los papás corazón representan una manera de vivir que es intolerable uno no trae hijos al mundo sin hacerse responsable yo tengo dos hijas una prestada pero las dos son mías y me siento responsable le digo más no vi una parte del debate porque tengo que hablar con una de mis hijas porque mi prioridad es le haría todo por los niños que están en el cename y por mis hijas todo pero cómo alguien va a tener una pensión alimenticia y pretende ser protector de Chile no protege a sus hijos va a proteger a los hijos de otros no creo en eso y creo que es intolerable alguien que tiene una deuda de ese tamaño pensión alimenticia y la explicación que da desde fuera de Chile que venga a Chile y el pueblo tendrá que ver si quiere elegir a un tipo que claramente en eso tiene un problema ético y moral que yo objeto políticamente pero no soy juez no soy yo que lo debe condenar el candidato Marco Enrique Dominame conversando esta noche con nosotros nos ha pillado la hora candidato muchísimas gracias por recibirnos ahí en su cuarentena esta noche a ustedes encantado y gracias por la invitación el cambio es hoy así es que a consolidar el cambio un beso y un abrazo muchas gracias a ustedes también por acompañarnos esta noche en Mentiras Verdaderas dos candidatos presidenciales y una diputada hablando del cuarto retiro del 10% y por cierto ustedes también en las redes sociales que siempre nos aportan mucho mañana jueves tenemos un programa especial Iyapu celebra 50 años de vida y lo celebra acá con nosotros un programa como lo hemos venido haciendo algunos jueves donde estaremos mezclando la conversación las anécdotas la historia y por cierto la música acompáñenos entonces mañana a celebrar los 50 años de vida de Iyapu acá en Mentiras Verdaderas muchísimas gracias a todos que descanso